¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ready, estamos ready de hablar del Spice Melange Antes, vamos a ver como que overall thoughts de la película Antes de entrar un poquito en lo que son spoilers y los temas y todo eso Las cosas que nos gustó y quizás las cosas que no nos gustó Yo tengo entendido que esta película tiene el rating más alto ever en IMDb Que si Letterboxd 4.5 está rompiendo todos los récords para los 5 gatos que la vieron Porque no todo el mundo la ha podido ver todavía, pero ya ha roto todos los récords Y es Regarded como la mejor secuela de una película desde Empire Strikes Back Y toda esa vaina Vamos a ver, vamos a ver por qué es así Y vamos a seguir por ahí Alexis, primero, dame tus overall thoughts de qué pensaste de Dune parte 2 Bueno, dentro de todo me pareció una excelente continuación de la película Me imagino que después vamos a hablar de producción Sobre eso obviamente está top notch, esa gente sigue elevando la vara Lo único, bueno, son dos cositas Me quedé esperando más acción De los first reactions y los reviews Me vendieron una versión con mucha más acción Y esa fue mi primera reacción cuando sacó la película Ok, pensé que iba a haber más acción Y en términos de emociones También me debieron un poco ese lado emocional Pero el resto de la película Yo creo que hasta ahora es el frontrunner para Best Picture 20-25 Pero ya, esos dos departamentos Pues después podemos hablar más en detalle Ok, excelente Casey, dime, ¿qué pensaste overall? Aquel que fue, yo les dije anteriormente Un slow burn Pero un slow burn bien hecho Me refiero cuando se trata de sci-fi Y este año Esta película fue buena Lo único que la encontré un poquito lenta Para mi gusto Pero en cuanto a cinematografía Excelente, quedó bien Las actuaciones, los actores También, no me puedo quejar ahí Sobre lo único que me puedo quejar Es que encontré larga Sorry Lo único Está bien larga para mí ¿Entonces fue la primera larga también o no? 10 minutos menos Ok, ok La primera como nunca Acuérdate que yo vi la primera en Max Y esa la encontré como un compendio Pues la encontré como que Ok Quizás la otra es la guerra y ya Pero fue más que la guerra Fue como que Él tiene que aprender todo esto No me va a decir nada porque vamos a hablar Sí, vamos a todo decir Mr. E, cuéntame Pues hermano Yo salí súper emocionado De hecho a mí se me hizo bien difícil dormir esa noche I love sci-fi Sí, la película la encontré un poco larga Porque ya Ya llegó un momento que yo decía Bueno, let's get this over with Porque Yo entiendo que Pues un slow burn Sí Esos minutos de mar Yo creo que afectan como que A lo último Y a lo último En el tercer acto Estaba como que bueno Un poquito ansioso Pero Overall Me gustó la película Hoy yo le estaba hablando con un amigo Yo le digo Esto es lo más cercano Yo nunca So Uno de mis sueños es poder ver The Empire Strikes Back En un buen cine En una buena sala Porque pues Esa película En el 78 por allá I wasn't even born yet So Para mí se sintió como El equivalente De haber visto esa película en cine I know I know it's A lot to say Pero es que Entre el valor de producción Que es lo que estaba hablando Alex Y las actuaciones La dirección No sé si vieron también El comentario que hizo Denny Recientemente Sobre Las películas y eso So Para mí El lenguaje que lo usa A nivel visual Y yo sé que me estoy viendo Un poquito más adelantado Es Hermoso So Como que It's just something That I could watch Como que a mí no me molestaría Que de momento Dijeran Mira vamos a hacer Una serie de Dune Y qué sé yo Un episodio cada hora Estilo Game of Thrones I would be so down for that Bien hecho Yeah Sorry Tú estás hablando De lo que Denny Belenio habló Sobre Cómo la televisión Están matando el cine O el lenguaje cinematográfico Ok Exacto Así que él dice Como que no Ahora Quiere meterle demasiado diálogo Y es como que al final del día Tú no te acuerdas mucho del diálogo Y La gente como siempre Pues malentendió eso Y yo digo bueno Bueno Normal Ok Félix Cuéntame Ha hecho Épica De verdad Yo por lo menos Para mí Viéndote un part Double Primera vez Fue como que raro Porque para mí El pacing en esta película Actuvo mejor que part one Pero el contenido de part one Me estaba gustando más En esa primera mitad Porque la primera Es como que más Political thriller Al principio Y esta pues como que Se enfoca más En el coming of age story El romance entre Paul y Shani Pero esa segunda mitad En adelante Mi alma quería salir De mi cuerpo Y ese tercer acto De verdad Me dejó Bosque abierta Que Estoy motivado Para volverla a ver Ya yo tengo taquilla Para volverla a ver Así que Este Pero de verdad Yo digo de que Doom Porque en verdad Yo cuento Como mucha gente Cuesta Lord of the Rings Como una película A pesar de que son tres Yo cuento Doom Como una película Y yo pienso que Múltiples rewatches Puede ser de que Esta película Se convierte como que Mi película favorita De todos los tiempos Eso dice mucho En esa película Yo soy fanático De Dennis De toda la vida Así que Muy bien Qué bueno que Nosotros tenemos Estas oportunidades Para poder expresar Nuestras diversas opiniones Y qué bueno Que traje a todos ustedes Porque yo quiero Entender el por qué Porque yo vi esa película Y me quedé igual De como que Quedé con la primera Incluso Me cogí la tortura De volver a chuparme La parte uno Para ver si era que I missed something Y tengo bastante Insight ahora Gracias a ver la primera parte Quizás me ayuda Me iba a apreciar un poquito La segunda parte Pero la segunda parte Siento que erra De los mismos errores Que tenía la primera parte Pichando el nivel técnico El nivel técnico Obviamente está fenomenal Y excelente Mi problema está Con la narrativa Y con Algunos personajes Las caracterizaciones De algunos personajes Y algunas Las motivaciones De algunos personajes Y la película Especialmente parte dos Me di cuenta Más que parte uno Incluso si algo logró Parte dos Es que me hace apreciar Más parte uno Ahora que parte dos Porque siento que Parte uno Como bien dijo Félix Tiene este elemento El political thriller Y la intriga Y el misterio De por qué está pasando Lo que está pasando Con la familia Que lo hace mucho más intrigante Que en esta Que si es un coming of ages Básicamente el messiah Doing messiah things Y como que It's not as interesting Porque ya pasó El hurdle más grande Que era lo que pasó En la primera parte Básicamente tengo que Funcionar solo Porque mi familia entera Se es barato Es esto por mi madre Que está como que Loca y desquiciada Que by the way Algo que pasa En la segunda película Que estás dándote esta idea Entendendome yo también Un poquito más En lo que voy a hablar En el futuro Tienes a Rebecca Ferguson Actuando como quizá La antagonista de la pieza Y terminando siendo Nada de eso No entiendo Porque todo este Set up y build up A eso Cuando realmente No compone nada En cuestión del elemento De que ella va a ser La antagonista De esta película Pero es que yo creo Que esta película También lo que pasa Es que es Es como mi timidad Yo siento que Esta película Termina siendo Un set up Para Doom Messiah Pero también Trata de tener Un pay off Y ahí es donde Quizá está ese issue Porque Y esto pues Me disculpan Pero yo sentí Que el personaje De Rebecca Ferguson Es como una alusión A la madre de Jesús Pero obviamente Heightened A un nivel Que no es como Está depicted In the Bible Y toda la cuestión Y twisted también Y lo otro es La primera película Tenía por lo menos Yo entiendo Que dos personajes Que no tuvo esta película Que para mí Le dieron mucho balance Y es que En la primera Por lo menos En la primera mitad Todo recae sobre Oscar Isaac El personaje de Oscar Isaac Y un personaje fuerte Un personaje que aguanta Todo lo que está pasando Acá La historia está recayendo Sobre Timothy Chalamet Que es un buen actor Pero Tú sabes Tiene A Rebecca Y son dos personajes Que para mí Le faltaba Alguien más Por ejemplo Cuando entra el personaje George Brolin Es un personaje Como intermedio Que es como un balance Pero aún así George Brolin Para mí Me gustó más Su participación En la uno Que en la dos Entonces También en la uno Tenía Jason Momoa Que es otro Father figure Para Timothy Que entonces funciona Entonces acá Stilgar La primera me gustó Un poquito más Porque era como Que este personaje Que iba a ser El nuevo Father figure Y acá termina siendo Un crazy fanatic Que es más Un comedy Es como un Comic relief Que cualquier otra cosa Quiero piggyback De eso mismo Porque otro punto mío Era sobre Stilgar Sobre el personaje De Javier Bardem Que viendo Rewatching la primera Me di cuenta Que era un personaje Bien stoic Usado bien limitadamente Y cuando tiene la segunda Me intrigó Como en el primer Terzo Quizás en la primera Mita de la película Porque él era un fanático Pero era porque Era su belief system Incluso él peleaba Con los otros de la tribu Porque él fielmente Creía que lo que Estaba haciendo Timothy Chamele Era como que Digno de ser La profecía cumplida Pero qué pasa Ya mitad de la película Es como tú bien dices Parece como un fanboy De Timothy Like almost like Gushing Por cada cosa Que está haciendo Incluso el punto De que Peléame Peléame Como que Peléame Si nunca Por ir por ti Como que Ájale Si es loco Porque estás De esta manera Porque es cómico Como te dice Es risible Si fuera por lo menos Un blind devotion Que siento que es la idea Temáticamente que quieren traer Porque la traen bastante bien Pero a través de ese personaje No se logra Porque se ve más jocoso Todo el mundo se estaba riendo En la sala Cuando les llama Gushing Con él Sí También Y disculpen Yo también lo que siento Es que Denny quiso cuidar mucho La cuestión de que Hay escenas en esta película En la part 2 Que se sentían bien fuertes Por lo menos Por ejemplo Cuando me estaba enseñando Los Harkonnen Su Army Eso Es como cuando yo estaba viendo Estos son of interest Que es una película Que también es sumamente intensa Tú sientes Que aunque no te están diciendo Este es fulano de tal Tú sabes Que es un símbolo Igual de fuerte Y creo que Denny dijo Déjame insertar comedia Porque se va a sentir Demasiado de opresivo Levity es importante Y siento Pero siento que Part 1 Y voy a conferir después Siento que Part 1 Tiene un poquito el levity mejor Por ejemplo Una parte que se llama en el trailer Y es bien fácil Cuando está viniendo La gente que venía del emperador Y entonces le dice Este Oscar A este tipo A Ah A Thanos I forgot Si le dice como que Smile Gurney I am smiling Como que Es algo tan jocoso Bien light Y whatever Como que Como te dice Relieves el tension De lo que está pasando en la escena Pero siento que aquí They went Maybe a little bit too much Into the comedy route Al punto que como que Would be distracting Este feliz Paja mala music Si es que también No tienes ningún otro personaje Para hacer la comedia So Todo recae sobre Un solo personaje Porque entonces De la O sea No es O sea El problema es que Dentro de la tribu De De Dios mío De los de Stilgar De Fremen De los Fremen Si disculpen Es la hora Para mí Quienes únicos Podían hacer jokes De ven cuando eran las muchachas Pero tampoco ellas Hacían tantos chistes Entonces No hay ningún otro personaje Dentro de ese grupo Que tú puedas poner De momento Y decir Ah Este va a ser chistes Para como que Balancear lo de Stilgar So Es una cuestión Un poquito rara ¿Sabes qué yo pienso? Maybe eso no fue ni Denny Eso fue como que En los studio notes Es como que Have him be the funny man Como que Because Yeah Hay que ver Hay que ver Si fue un estudio O no Porque yo entiendo Que ya después De la parte 1 Yo creo que le dieron Un poquito más De Karl Braunsch Para que él Hice lo que quisiera hacer Félix Y después de Alexis ¿Qué creo que va a ser? Ahí quiero No y honestamente Comparado a todas Las películas de Denny Tampoco es que Sus películas Son las películas Más artísticas del mundo Pero esta película Es claramente La más comercial De su filmografía Es como decir Por ejemplo Yo miro las películas De Denny Como los emo bands De los 2000 Entonces lo único Que es Dune Es como decir Es como tu Paramore Tu Fall Out Boy Que puede Que a lo mejor Tú se le enseñas A tu hermano A tu mamá A tu hermano Que no le guste esa música Pero le pueden gustar Una que otra canción Pero Y cuando yo vi Muchos chistes Yo dije Como que De antes Denny se fue Como que bien comercial Porque Él era como Como poniendo Un comic relief En una película Así Como que Tú notas Que esto era Como que Un blockbuster Epic No Y Claro Era un passion project ¿Verdad? Esto fue No es Como decir Director for hire Ni nada Fue Él escribió el guión ¿Verdad? Sí Él escribió el guión Sí Él escribió el guión Es No Ah Alex y tú No Aquí Ok Yo tengo varios puntos De los que han comentado Yo pienso que Contestando tu punto Félix Yo creo que hasta ahora La película más comercial De Denny Para mí es Prisoners Como que Porque no va con el nicho De sci-fi Como que es más mainstream Porque una sicario Quizás como que Más así Pero para mí Prisoners Puede ser un hot take Pero Bueno spicy Como dice Alejandro Este Contestando Quería añadir Sobre lo que Alejandro Estaba diciendo Sobre que temáticamente Está bien Pero que quizás ¿Verdad? El Se me olvidó How it plays out No es lo mejor Yo estoy de acuerdo Con eso Este será mi issue Particularmente Con esta película A mí me encantó La primera mitad De esta película Este Él Conociendo ¿Verdad? Ganándose la confianza De ellos Estaba super nice Hasta el Sandwork Pero llegó un momento Donde sí concuerdo Que se sintió Un poco larga Y es porque En realidad No estaba sucediendo Como que mucho A la historia ¿Sabes? La primera Para mí estaba Como que toda la carne De la historia Porque Uno dice La primera es como Todo el set up Y sí estaba el set up Pero en realidad ¿Qué sucede en esta película? Él se gana la confianza De ellos Este La mamá pues Empieza a coger La profecía ¿Verdad? Empieza a formarle La plataforma al hijo Él decide Pues mira Pues lo que me dijeron En la primera Media hora de la película Voy a hacerlo Dos horas después Me tomo la agua esa Veo la revelación Gracias En sentido de eso ¿No crees que Hubiese sido mejor De que esta película Hubiese enfocado También más En los Harkins Con Faith Routh Como que sea lo mismo Pero de la perspectiva De ellos Como tú sabes Es que ese Siente inconsecuencial Faith Routh Precisamente Es como que Ah Build him up A mitad de película Como que se detiene todo Como que Build him up Y como que Ok Hay literalmente un scene Donde está haciendo Un paralelismo A cuando Timothy tenía que meter La mano en la jodida Cajita esa Y yo me quedé como que Oh you're doing Like a parallel Me tripea esta idea Y de pronto Austin Butler Se desaparece Por hora y media Yo dices Pero ¿Qué pasó aquí? No y Para mí Para mí hubiese sido cool Yo sé que esto es más Una referencia A la primera película Pero que quizás El personaje de Faith Routh Si lo hubiese Querido desarrollar Un poco más Hubiese tenido que Austin Butler Por primera vez Lo viéramos con pelo Y es como que La evolución Cuando ya Se rapa la cabeza Y es como que Para que vea Un descent Into madness ¿Sabes? Que quizás Es su vestido Ahí se la tengo que dar A David Lynch En la original Por más mala que sea Por lo menos Encontró tiempo Para build him up Desde el principio I know I know it sounds weird Pero Se la tengo que dar En eso Lo que yo sí La descripción De Faith Routh En la novela Él tiene el pelo Como Austin Butler Luego que Imagínate a Austin Butler Pero con pelo negro Y así Y también Ya con Rebecca Ferguson Se sabe De que los Harkinson Pueden ser lindos O sea Nosotros somos Unos cargos feos Claro Miren Les digo Yo estoy de acuerdo Con muchas cosas Y concuerdo Con muchas de las cosas Que dijeron Pero voy Un momentito Con Stilgard Y es que yo creo Que lo hicieron De esa manera En esta segunda parte Para Que no se fueran Muy overboard Con el tema De Si se puede decir De la profecía O de religión O ese tipo De Pues lo hicieron Un poquito más jocoso Cada vez que le exageraba Su devoción a él O su ¿Verdad? De seguirlo a él Porque cada rato Que él hacía una estupidez No Él hizo esto Porque él tenía Que hacerlo así Porque Porque él es tan bueno Y tan humilde Que él no quiere Echarse el orgullo encima Esas escenas así Que él está hablando Con los demás varones Porque no habla Con las chicas Porque es como Que unas fracciones Unas facciones Que están divididas Los que son Old school Digo yo Que son bien devotos Que estaban orando Los del sur Y entonces Los otros Que no están de acuerdo Es que entonces La mamá De él Ayuda también A coger los más débiles Como ella dice A enculicarle O a regar la voz O la palabra Y perdón Incluso Es que eso mismo es Exacto Y eso mismo es Y quedó bueno En ese aspecto Me gustó Porque no fue una exageración Sino que fue Un poco A mí me gustó Los paralelismos Que hay con La religión cristiana Como que Es una película Que está O sea Siento que esta Está más cargada De simbolismo Quizás que la primera Porque la primera Pues es más Por nivel político Y toda esa cuestión Pero Acá Unas cosas Que me chocó Con la película Como tal Es ese struggle Del personaje Que pienso Que pienso Que no debió Ser tan largo Que es la cuestión De que No, no voy a ir al sur Porque si voy al sur Va a pasar mi visión Hachó dos horas en eso Nada más No voy para el sur No voy para el sur ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Después fuera? Pero Ok Es que yo creo Que de la forma Que lo trabajaron Es lo que no me gustó O sea Porque Tienes que Obligar al personaje A que vaya al sur Pero Al final fue como que Ok Pero Oblígalo De una mejor A mi entender Una mejor forma Dar una mejor motivación Para que él diga Bueno Tengo que ir al sur Porque Si no Pues Ok Les pregunto Les pregunto Y perdóname Yo vi la original En la original Tenemos la hermanita ¿Ustedes creen Que fue buena Eh Buena La opción De él No implementar La nena Que naciera Solamente utilizar La mamá embarazada Todo el tiempo Yo creo que sí Quitaste un personaje Y yo creo que Simplificaste un poquito Más la historia Porque a ver Una nena chiquita Como que Sí Me daría flashbacks De Game of Thrones Exacto Perdón Pero A mí me encantaría Que De ahora Al jueves O el viernes O si lo están viendo Que Warner Brothers Saque Con un index card Con las definiciones Explicadas Lo que es Quizás Haderach Lo que es Muadib Lo que es Maddie Lo que era Water of Life Porque soy yo Félix No sé si te pasó a ti Que leímos la novela Tenemos la primera película Bastante fresca Y hubo momentos Que yo me perdí Yo me espérate ¿Qué significa este término? De al jihad Algo así Bueno el jihad Pero esa es la guerra Religiosa Pero un flashback Como que mira Esto significa esto Para que uno pueda Seguir el ritmo mejor Porque se envuelve mucho En su propio Su relor Claro Sí Es que El problema también Es que hay algunos términos Que se sienten intercambiables Por ejemplo El de Muadib Con el del Swishers Es lo mismo Dependiendo Quien lo diga Quien lo diga Pero fíjate Tú sabes que A favor de esto Yo sé que algo Como tú bien dices Quizás ahorita Estamos en index card Y estamos algo Para poder acordarnos De lo que significa Cada cosa Pero I actually like Que no es necesario Todo el tiempo Porque se siente Como que Props a la película Ya que he sido tan negative Un prop que le tengo A la película Es que Todo esto Se siente tan intrínseco De su universo Que ellos dicen Estas cosas Son bien matter of fact O sea ellos lo dicen Y es como que Es parte de su lenguaje Es parte de su verbal Si ellos tienen como que Para explicar a la audiencia Recuerda que Water of Five Estas cosas como que Lo dijeron y ya está Al punto que yo dije Ok A mí se olvidó Que significa eso Voy a ver si la película Me lo explica O por context clues Me acuerdo Que carajo significaba Tal palabra Porque ahora mismo Yo no me acuerdo Que demonios era Mira la película Y por contexto Porque como el tipo Si le dan el nombre Él dice No que tal nombre Y yo Dice ¿Cuál era esa cosa? Ah Era el conejito Jaro eso El ratita No como la ratita Es como que Ah ok Of course Makes sense Y entonces me acordé Habla el ratoncito Hace tal y tal cosa I get why El significance Del nombre Cositas así Me gustaron mucho Porque como digo Este You don't need Que tú estés guiando A la audiencia A esta cosa Tú simplemente Y pasa que Lord Riggs también Que a veces los nombres Dicen ciertos nombres Ciertas palabras Ciertos mundos Ciertos lugares Este Con el nombre Elven o whatever Orkish Y tú te lo chupas Porque si no te acuerdas Que era eso Pues joróate Porque esto es un mundo vivido Donde la gente dice Estas cosas Y ahorita hay que explicártela Félix No que sí Hay muchos términos En este mundo Que tú tienes que recordarte O por lo menos repasar Si tú eres fanático Del Lord Para mí como quieras Siempre es bueno Como que Meterte a Spark Notes Buscar las definiciones Los themes Como si fuese una obra Porque son un montón De nombres Son nombres raros Excepto el nombre Por lo menos Gracias a Dios Los personajes Tienen nombres sencillos O sea Paul Jessica Lido Chant Y aunque sea Stilgard Es un nombre raro Pero fácil de aprender Pero los Moadish Los que tienen el libro Tienen que ir con esto Que tiene como que Apéndices atrás Y definiciones Busquen el flashlight Y busquen el cine Como hicieron Para Poor Things Que entregaron Como unos postcards Pero esta vez Que no sean postcards Es como un cheat sheet Exacto Exacto Un cheat sheet Qué trippy Things you need to know Exacto A mí me parece interesante Porque A mí me interesó mucho Saber sobre Cómo funciona El agua de vida Sí te lo explican Pero Todo eso Cómo funciona Me pareció Súper interesante Quizá Explorarlo en un cortometra De 17 minutos Like Como added content A mí van a ser una serie Yo no sé qué quedó Con la serie Pero No sé Va a salir este año No sé este año Va a salir Digo que Dennis se quedó como Creo que Executive producer No va a dirigir No sé Porque son mucho Y entonces Los otros Es que necesitamos El Criterion Collection De Dennis Parando Cada vez que dan Un término raro Es como que Y saca una pizarra Esto es esto Y la pizarra Es como seis horas Porque La mitad Él explicando Casey Sí, cuéntame Dime No, no Eso mismo Que Los muchos términos Que nos presentan Yo a veces estaba perdido Porque en la primera Quizá era más sencillo Por eso Yo agradezco mucho A la primera Porque Era más Para mí Fue más Más acogida Esta Como no leí Y yo Espérate, espérate ¿Qué dijo? Pero tú sabes que Quizás eso Eso puede ser un problema ¿Y tú sabes por qué? Porque yo viendo Parte uno La razón Porque tú te acuerdas De todos esos términos Es porque tú estás Viendo la perspectiva De Paul Y de la familia De él Entrando al mundo De los Freeman Y los Freeman Están lentamente explicando Todas las cosas Lo que significa O sea, ya la segunda Como se supone Que tengas ese conocimiento Para la película Que eso va A uno de mis puntos Más grandes Esta película Solamente funciona Y te has pocas películas Yo puedo decir esto Es una película Que solamente funciona Si tú tienes la primera Pega a ella Mi problema con la primera Siempre fue Que era una película Que se sentía Bien anticlimático Cuando llegas A el tercer acto Porque el tercer acto Como que termina Pero empieza a encajarte Otra película nueva Que se acaba a mitad Esta película Desgraciadamente Hace lo mismo Mi gente Yo sé que el libro Termina así Lo leí Lo busqué Pero la película Termina de la misma forma Y entonces Me frustra La forma que termina Porque, again Es todo un cero Para otra película Que ya Denis Villeneuve Dijo que escribió el guión I guess Sobre una película De aquí a tres años Pero como quiera Me frustra Tener que chuparme Una película De esta manera Exacto Ellos no van a tener Que DJ a los actores Porque los actores Van a estar interpretando A su propia edad Por primera vez Verdad, exacto Sí, al fin Le llegaron ahí Sí Porque Lo único que Porque ellos están Son doce años El brinco De Duna Messiah Y obviamente Timmy sí está ¿Cuánto? Como veintisiete Veintiocho En la película Tiene como dieciséis O diecisiete Así que va a estar Y un buen amigo Me dijo Pero van a tener que Age Afecta Timothy ¿Verdad? Yo no Porque va a estar Literalmente Interpretando su edad Sí, si acaso Le hacen algún cambio Me vienen Hairstyle O algo Para hacer la diferencia Le ponen canita A lo mejor Le ponen un poquito De cana Como el pai Ahora vienen Y hacen Ponen un title card The person The character of Portrait Will not be portrayed By Ann Driver Yo quería añadir A tu punto Alejandro Que yo precisamente Tuve esa sensación Cuando se acabó la película Es como que Ok, la primera Pues yo dije Está bien Que era un gamble No sabemos si venía Parte 2 Cuando estrenó la primera Es como que Ah, la tiraron Y a par de semanas Ok, pues Viene parte 2 La primera Pues el gamble Yo creo que Historia a mitad Para que venga esta Pero entonces Que ahorita hablaron De trilogía Para mí Yo voy a tener que esperar La tercera película Para saber si es una trilogía O no Porque Comparado con Lord of the Rings Por lo menos Lord of the Rings Aunque si es un World War II King Story Cada película Tiene su final Aunque se deja teasing más Y esta Para mí fue un final Incluso mucho más abierto Que el de la primera Porque es como que Ok, ahora sí Es como que vamos Al big event Como que Todo el build up De la segunda Y no sé Para mí fue como que Ok, dejando la puerta abierta En vez de cerrar Y entonces No se fue raro Y give back in un poco Con lo que tú estás diciendo Hablando de Lord of the Rings Esta película También causó un efecto Bien grande en mí Cuando yo estaba guiando Me di cuenta Que la razón Por que odio Lord of the Rings Es por lo que hace esta película ¡Ey, ey! ¿Tú tienes raro? ¡Ey! 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 Para mí Lord of the Rings Again, nivel técnico A la mía Performance es increíble Dirección increíble Es la historia Que bores me to tears Pero creo que El problema más grande Que tengo Es lo mismo Que tú mismo menos mencionas Aunque si la película Lord of the Rings Cada película se siente Bastante conclusa Como que Tiene su final Pero te empieza a tease Como quiera El tease es demasiado Donde se siente Donde se siente Que necesito ver La otra película Y después La otra película Para poder tener Algo bien satisfactorio Especialmente la segunda Que la segunda Es básicamente Un extended battle sequence For most of the freaking movie Y entonces como que Viendo esto De un uno y de un dos Me di cuenta Como que wow Yo no puedo Por lo menos Yo no funciono Con películas Que literalmente Necesitan conectarlas Con otras Especialmente películas Que aquí donde Peter Jackson Lo hizo bien Cuando él Hizo el Picture of the Rings Él pichó las tres películas De cantazos Y la grabó Back to back to back De mí Yo no sé por qué Los bebés que son muy caras Me ves que Warner Brothers Le dijo no no papito De uno en uno Pero esta bobería De tirarlo uno tras uno Esperar tres años Al punto de que Yo con My Fish Brain Se me olvidó Lo que pasó en la primera Y tuve que volver a hablar Hoy para acordarme Es un problema severo Porque entonces Todos estos términos Lo que está pasando Con el personaje Y todo eso Se me van Se me van para el carajo Yo pienso que Eso fue por Warner Brothers Y también Denny Yo me recuerdo En la entrevista Que hizo con James Cameron No sé si ustedes lo vieron El Director to Director Que él mismo dijo De que De que se sintió exhausted Con solamente Grabar part one Y ya Y no la grabó Con este part one Y part dos corridas También hay que Keep in mind Que cuando salió la primera Fue la pandemia Porque esa película Que iba a salir En 2020 Era like The big movie Del 2020 Pero la pandemia La atraso Era 2021 Entonces obviamente Con el atraso Los actores Tienen otros compromisos Más realizados Para ver si La película Porque keep in mind Que Doom Fue un riesgo Porque estaban Promocionándola Como si fuese Literalmente La novela completa Nadie se dio cuenta Que era parte uno Hasta que uno Se pone Este Vela Paga su taquilla Y cuando sale El tile sequence Dice Doom part one Sí Porque todos los Contas decían Doom y ya Ahora Es que Ahora Pues obviamente En lo que De Danwell Budget La disponibilidad Del cast Casting a los Personajes Que faltan Es como No pienso Que es tan fácil Como Lord of the Rings Que Yo pienso Que ya Con hacer Doom Pues fue más Era demasiado De riesgo O sea A lo mejor Ellos pensaron Que iba a ser Un flop Pero entonces Si después Comprometieron De hacer Doom 2 Yo Yo sé que Obviamente Fue un problema Tras grabar esto Porque están En el desierto Hay que Esto es bien complicado Pero Contra Vamos a coger El ejemplo De Matrix Cuando hicieron Matrix 1 La grabaron Y pensaron Que nunca iba a hacer Más nada Porque eso era Un gamble Bien grande Para Warner Bros By the way Warner Bros El mismo estudio Que dejó Que se hicieran Tres películas Back to back to back El mismo estudio Que cuando hizo Matrix Fue un palo Dijeron Sí háganme dos Back to back A mí no importa Grámenla La sacamos De aquí a seis meses Cada uno Wachowski Wachowski Entonces vemos Cosas similares Ahora recientemente Que pasó con It Que It Chapter 1 Lo grabaron solo Y después aguantaron Para grabar parte 2 Yo no entiendo Por qué Dune No la grabaron Dune parte 2 Y parte 3 Si ya de por sí De mí está Handing on Kevin Costner También grabó Como tres películas Ahora back to back Hizo dos Back to back Dos western Pero es que También entiendo Que eso tiene que ver Mucho con La relación Que hay entre El executive Y el director Entonces Yo lo que pienso A todo esto Es que Saslav está Sorry por el name drop Él tiene que estar diciendo Gente esto está saliendo Bien caro Pero yo necesito Ver esos box office numbers Para poder decirle A este hombre Que si Cuando cualquier Quizás cualquier otro Ejecutivo Le hubiese soltado Las llaves del reino Hace rato Y probablemente Hubiera session back to back Si eran tiempos diferentes Para Warner Brothers Ahora mismo Yo estaba en el struggle Antes estaba más dispuesto A soltar ese dinero Que es verdad Es un punto muy válido Todos están en el struggle No podemos comparar Warner Brothers En los early 2000s 20th century A post 2010 O sea estaba hablando Del mismo estudio Que quisieron hacer Que el pre-match Rushed El DC Universe Sí Y pues Y cuántas películas De DC No anunciaron Anunciaron Y cuántas salieron Al aire Cuántas llegaron Por lo menos A la etapa De preproducción De hecho Yo todavía me recuerdo La película De Steven Spielberg Que Spielberg Iba a ser una película De DC No sé si ustedes Se recuerdan Sí Eran de un No me recuerdo Si era de Rick Flag O una cosa así Porque era Zulane de Save the Fire Ryan Que ni siquiera Le dieron Imagínate Si a Warner Brothers No le dieron Los chavos Para Steven Spielberg Hacer una película De DC Que confianza Le iban a dar A Denny Que de hecho Antes de Doom Su última película Fue un fracaso Blade Runner 2049 Fracasó Solamente hizo 200 millones De un budget De 150 O 180 No quedó mala Sorry A mí me gustó No, no, no Es fantástica Me hace apreciar Blade Runner Que by the way Hot take A mí tampoco me gusta Blade Runner La original La segunda Me hizo apreciar La primera Porque la verdad Que si no es por la segunda Yo no me gusta La única versión Decente Obviamente Es la Final Cut Si no me equivoco Pero las demás versiones Son horripilantes Este Sanación a daño Bueno, pero yo creo que Ok Digamos que Denny Pues se cogió el gamble Vamos a hacer parte 1 Porque la gente Va a querer ver más Ya con parte 2 Yo creo que No es ni tanto Que hablar con Warner Bros Déjame firmar Back to Back Es que como guionista No terminaste tu película Como que le dabas un final Y con ese mismo setup ¿Sabes? Cierra esa historia Y yo creo que Iba a haber quizás Interés del público Y en la taquilla Entonces pues mira Vamos a hacer la tercera Pero no dejarlo así Siento que fue él Mira, Emma Yo lo que hubiese hecho Es que yo hubiese terminado La película Justo cuando Paul le dice Como que al Empezador Oh, I'm gonna take A tu hija Para casarme con ella Y la escena Con la que cierra Es que La de Sendaya Déjamela Como un post credit Yo sé que no es La mejor decisión Quizás Pero por lo menos Así tú me estás Cerrando la historia Un poquito mejor Porque no es lo mismo Que tu último Como que Es como Como te digo No es lo mismo Que tu última escena Por decirlo así Sea Por diciendo eso A que tu última escena Sea Sendaya molesta Ready Para tirarse encima De un worm ¿Sabes? Esa escena A mí me gustó A mí me gustó mucho No, dale Félix Dale Félix Fíjate Para hacer Para hacer Para yo Básicamente Considerar Esta película Casi perfecta En mi opinión Yo pienso que ese final Hubiese sido Yo pienso que el final Hubiese sido mejor Aunque no me recuerdo Si en la novela Corrigenme Alexis Si en la novela Presentan La boda De La boda De La boda Hay una boda De Una boda ¿No? Bueno La novela Se acaba Literalmente Con él Pidiéndole Mato a este tipo Le dice Mira La mamá Es la que negocia Por él Entonces Shani Le dice Que es la diferencia Con la película Que mira Es la mira Y como que Sabes Do what you gotta do Entonces Él le dice Mira Pues ella va a ser Mi esposa Le voy a dar un hijo Pero ella nunca Va a tener mi amor Tú vas a tener mi amor Y como casi se acaba Por la boda Creo que está en Messiah De lo que yo leí Te digo Hoy por la mañana Yo pienso Que hubiese sido mejor De que Con la libertad creativa Que Este Que Paul Y Rulan Hubiesen terminado juntos Paul ahí Sentándose en el trono Oye Ahí Con la música Homines That's it El final Exacto Así De que tú sabes Porque Keep it mind Que la música De él De malo Y él ahí Aunque Es Dennis No creo que va a quedar Como la escena Esa de Blackhaw Aunque Blackhaw se siente Y recrea La escena No va a ser eso Claro Pero como tal Yo pienso que Hubiese sido un final Más completo Para ¿Verdad? Para la gente Que a los grandes Están cometidos Exacto Tengo a su familia Está en el trono Ahora va Ok Pregunta entonces ¿Qué yo hago? Porque entonces Ustedes leyeron los libros Mi intención fue Algo que no entendía Aquí yo Estamos entendiendo Que Paul Turned to The dark side Él hizo Él básicamente Es malo Sí Cuando yo estaba viendo Para mí Desde la primera película Hay hints De que Él básicamente Es el malo Lo que pasa es que Lo estamos viendo Esto es como Cobra Kai Cobra Kai Básicamente Dennis Es el malo Lo que pasa es que Él está viendo Desde la perspectiva Él se huele El bueno Y entiendo Que lo mismo Pasa con Dune Y en esta segunda parte Me gustó porque Y haciendo Esa comparación Con Star Wars Sí Cuando él está dando El speech a lo último Yo sentí Lo mismo que yo sentí Cuando yo vi Que Anakin Pasa al dark side Que es como Que el tipo Destila a odio Y está como Que es súper Él dice como Que lo hice bien O sea Como que I was nice Y no me funcionó Ahora lo voy a hacer A mi manera Si está bien o mal Olvídate Esto es lo que yo quiero So Ya ahí El final de la película Él está como Que full Este es mi Mi reino Ok Yo pienso también Que Dennis Sí, sí Eso es Yo pienso que Dennis Hizo un mejor Un poquito mejor trabajo Que en la novela Como que por lo menos Humanizar más a Paul En el sentido De hacerlo como Un hero's tale Para que Un personaje Un personaje más gris Que no sea Como que Que no sea todo Blanco y negro Yo pienso que Por lo menos Dennis Like he humanized Más a Paul Haciendo más relatable Hasta que Obviamente al fin Como así que El spartan Porque ahora Es el emperador Lo que pasa es que El personaje de Paul En la novela Un tipo súper carismático So Tiene sentido Como él poco a poco Se va ganando la gente Que eso es algo Que Timothy en esta película No me vendió El carismático Y en la primera No tanto Él se va bien emo Por decirlo así Y no digo Como que al tipo Lo hizo horrible Hace bien Dramatic stuff Pero el personaje Pues si es un personaje Carismático Y poco a poco Se va ganando la gente Y también va Poisoning their minds Es algo que en esta película Yo no lo sentí así Sí Y si ese era el plan Pues fallaron en ese aspecto Porque lo que yo estaba sintiendo Es que La gente estaba yendo Y siguiéndolo Por las cosas Que él estaba haciendo Por sus acciones En cuestión de cumplir Con la profecía Pero no tanto De alguien carismático Que entonces Pues como pasa Con los false prophets Que te venden estas ilusiones Y estas promesas falsas Y después tú te comes el cuento Ema Correcto Ahí por eso Ellos se fueron En el segundo acto De lean on Más en lo de la mamá Porque por eso Le da tanto énfasis De que la mamá Es la que va a ser el puente Porque la mamá Está consciente De que Sí Ella en un momento Como que menciona Así en passing De que Él es carismático Pero ella Como que se acuente Espérate No, no Yo tengo que venderle Los actos de mi hijo Como una bendición Para esta gente Y así es que Ellos van a creer O sea Que Esa parte Me gusta un poquito más Sí es controversial Pero yo creo que Por eso mismo Es que funciona Porque el problema Y contestando A lo de Alexis El problema es que La única película Donde Timothy Chalamet No se siente Como un emo Es en Wonka Incluso en Call Me By Your Name Él es el personaje Más emo Tú sabes Es la cuestión De que Está allí impregnado En su forma de ser Es bien difícil Tu pedirla El que sea Es matemático Quizás un Tom Holland Podría haber hecho Quizás Ese turn Un poquito más Interesante Pero I mean Hasta ahora Para mí es el writing Es el writing Yo creo que es el writing Volviendo con Timothy O Paul A mí me gustó Ese final De la primera Que pelea con Jamis 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 Y se solidariza Prácticamente Como que Mira Yo soy de ustedes Que él tiene que hacer El ritual Del cuchillo Claro Y empiezan a pelear Entonces cuando Él carga el cuerpo Que a mí se me olvidó Esa parte Yo ¿Qué hace este cuerpo aquí? ¿Qué es esto? Porque yo no la vi corrida A mí se me olvidó Por completo El cuerpo De Jamis Allí Dice yo lo cargo Cuando él llega Que todo el mundo Está mirando Ah tú fuiste Que lo mataste Esa parte Ahí yo dije Eh la verdad Que fue Que lo mató Ahora entiendo Porque él quiso Cargar el cuerpo Como ese Señal de respeto Muy guerrero Y todo eso Ese cambio De ahí Al final Fue Y yo hice Ahora entendí Eso me gusta A mí Yo siento que Si querían venderte Esta idea De que hay un giro De él De como que He gives in A quizás la tentación O whatever Es como ustedes bien dijeron Porque la motivación Que lo impulsa A ir al sur Es una estúpida razón Creo que era por Sendaya No me acuerdo con la razón Creo que era por Sendaya Por querer protegerla Pero pronto es que Una vez él toma El agua de la vida Eso básicamente Justifica sus acciones Y todo parece más bien Porque tomó eso Es porque él está empezando A actuar la forma Que está actuando En vez de ser Que hubo un giro De personaje Que eso Quizás el agua Lo aumentó Y no siento Que fue así Porque fue el agua Lo tomó y se acabó Y es malo ahora O por lo menos Ciencias que es malo El agua El agua Sí Es que pues La diferencia Pero fue gradual Yo diría que fue Para mí fue gradual No Pero tú lo ves gradual Entonces Casey Como te dije Si viste la primera Vas a entenderlo Pero cuando Si estás viendo la segunda Como yo Que se me olvidó Lo que pasó Y me acordé del cuerpo Y hizo esa transición Primero el cuerpo de James Lo cargó Tu boca Sendaya Ella le enseñó Esa transición De aprender De cómo sobrevivir En las dunas O en el desierto Esa transición Lo llevó a que la gente Lo aceptara Inclusive ¿Cómo se llama Javier Verden? Stigar Ahí fue que le dice Vamos a dar tu nombre Porque ahí fue que Como un montón Yo estoy hablando De la transición De bueno a malo ¿Cómo entonces tú ves El cuerpo? Sí Por eso Fue como que Utiliza Diablo No me atrevo a decir Utilizar Pero sí Él fue bien Estratégico Estratégico Y estratégico Para ese cambio Porque yo creo Que todo el tiempo Él sabía Lo que estaba haciendo Por eso Porque él le dijo A ella Cuando se estaba Escavando la película Tú vas a hacer Como quien dice En la número uno Siempre te voy a amar No te preocupes Siempre te voy a amar Y cuando era Lo que pasa es que quizás Quizás No queda tan claro De una primera vez Que la ves ¿Sabes? Porque yo lo veía Como si él estuviera Viendo Ok Let me test the waters Pero no veía Tanto la intención De que él O sea El problema es que El personaje No se ve que es Frío y calculador Quizás el personaje Me diera más hints Desde el principio Que él es así Quizás el turn Pues se hace un poquito Más believable Es que parece Que son decisiones Tomadas por guión No por personaje Ese es como que Mi issue Pero eso es como Yo lo veo Obviamente Ok Pregunta ¿Habrá la posibilidad De que quizás Hay escenas Que ayudaban A complementar Quizás ese turn? Yo diría Que son El mirado Yo vi La crítica De la reseña De este tipo ¿Cómo es que se llama? El barbu de YouTube Jeremy Jans Ok Jeremy Jans Y él dice Que ahora mismo Pensando Es un poquito Verdad Que él decía De que a él le gustó Y todo Él le dio como Por eso No hay un Blu-ray O por ejemplo La película Pero que hay muchas escenas Que él sentía De que debían haber Que él se siente Que las escenas Eran más largas Pero las cortaron Sí O sea Que él se notaba De que esta escena Era más larga Y la cortaron Por ejemplo Hay un elemento Shopee to it Ajá Sí A mí El personaje De la amiga De Zendaya Como que yo sentí Que ella iba a jugar Un rol mucho más importante En la película Y quizás se eliminó Y termina siendo Como que Ah Soy la mejor amiga Y ya Pero no No sentí Como que esa Quizás Vamos a decir No sé Sin necesidad Urgencia De que ella Tenga tanto Screen time En la película Ella está En el poster De la película Es como que Tiene un papel Yo pensé Cuando yo la vi En el poster Yo pensé Que iba A tener un rol Como en la primera Te acuerdas La científica Que ella Ella sí Tiene una aportación Súper brutada A la película Y tú Tú sabes Ella muere Como a mitad De la película Pero por lo menos Tú dices Ok Hizo su parte Acá yo sentí Como que Bueno Está pues Está Riding the coattails De Shani Porque sí Félix Bueno No se recuerdan Que Tim Blake Nelson Filmó escenas Y él fue anunciado De que He got casted En la película Y nunca salió Eso es muy cierto ¿Y qué personaje Le iba a ser? ¿Tú sabes que iba a ser o no? No Era de Oh he got casted Y punto Nunca dijeron que era Ahora mismo Y sale como He got casted On this close character But his scenes Were not included In the final cut Pues hablando entonces De escenas cortadas Y personajes Quizás que se quedaron a cortos Vamos a hablar entonces De un personaje Que es bien importante La película Se queda corta Austin Butler Que es la que Él sale como En cuatro escenas Para mí Para mí y otros dos personajes Déjame mencionarlo así Después discutimos El personaje de Batista También Full Full Yo siento que Fácil Le podríamos haber añadido Como dos escenas más Y el otro personaje El de Díaz Que ya queda Preña de Mucho más importante Pero ya Exacto Como que A mí no me gustó Esa escena Porque es como que Ven para acá Que se yo Y de momento Oh mira Lo que pasa es que Es un callback A la primera Cuando te hablan De la Bene Gesserit En mating system Porque querían una niña Y por eso Mira Esa es una Pero es un Super Deep Cut De la primera Claro Claro Pero es la cuestión De que Ese personaje También tenía más escenas Dentro de la película Se nota Y entonces De momento Me cortas tanto Que termina casi Siendo con un Plot device Más que cualquier otra cosa ¿Para un plot device Para qué Para Messiah Porque Ya llega Se aprende Y se desapareció La película Pero que la cuestión Es que entonces A lo mejor Es Messiah Ese bebé Ya va a nacer Nace la hermana De Paul Y es como que Otra vez Pues vamos a pelear Porque Esto es guerra Todo el tiempo Sí, sí, sí Sí, sí Tienes toda razón Es que Con Austin Butler Me pasó lo mismo Especialmente con esa escena Porque esa escena Es la primera Hint que yo dije Oh, están Están tratando de hacer Como te dije ahorita Un paralelismo Con Paul Y lo que estamos haciendo Es como que ver El twisted version Of The Chosen One Algo así Por eso es que La pelea final Y el twist Que no vamos a mencionar Porque el único twist De acerte que hay en la película Hay un twist Que tiene que ver Un poquito con eso Que entonces Cuando vas para la pelea final Con ellos dos El enfrentamiento Pues no hay weight Porque nunca Están los pistes Stakes para eso Y entonces se siente vacío Siente como que Oh my god Va a pelear con él Y le está como que Oh, you You seem to be like A good fighter Voy a pelearte Y pelean bien estúpidamente Yo pensé Y se hace solo eliminarlo La pelea está cool Pero es como que No hay un emotional weight to it Porque a mí no me importa Austin Butler No me importa Paul Porque tuve dos películas con él Pero Austin Butler Como que Muérete loco Qué bueno Para mí la pelea Se sintió muy safe Pero nada Sí No, ok Hablando de eso A mí no me gustó La cuestión de que El personaje de Faith Rauta Cuando lo vemos peleando Por primera vez Está básicamente peleando Con chatas Sí Y él está como que Super protected Que yo digo Como que Hubiese sido Yo hubiese preferido mejor Que él fuera Este tipo Super guerrero Que quizás Ahí Pues uno podría decir Ok ¿Cómo Paul le va a ganar A este super tipo Que está loco? Porque Qué sé yo Destroza a su oponente Y entonces Como que No sé Cuando Con un familiar De Atreides ¿Verdad? Que no estaba borracho Que no estaba Pero que la cuestión es Eso que Al ponerlo A la persona borracha Pues yo digo Sí Una porquería Porque solamente Podría ganarle a Paul Si Paul está borracho Y no se ha tomado El agüita de Coco Tú sabes que Es bien extraño Es verdad Porque tú mencionas eso Porque Te venden la idea De que este tipo Es un fierce fighter Porque la pelea final Sobre que hay un stake Sobre que tú pienses Diablo Ese tipo puede ganarle Paul Trades Pero Establecen de que El tipo peleó con Chata Y el único tipo Que le peleó fue un dong Y después lo que él hace Es cojonarse con el Baron Porque le tiró un tipo Que no era Que no estaba Indrogado Y es como que Ok So me estás tratando de decir Que este tipo No es bueno peleando Pero tuvo que Bregársela Porque si no podía Movil Right then and there Interesante Pero ok Pero We take that idea And then we expand on it Pero no hay otra escena Donde quizás le esté entrenando Porque quizás Él no quiere verse Como un fool In front of the world Algo así Tú ves entrenamiento Un montaje pendejo A los Rockies De él peleando con Otros chatos Y no quedó Con Sycardic Un callback a la primera La primera Tenemos un training montage A sola Entre el personaje De George Brolin Y Timothy Y Timothy Pues lo mismo con él Con él y Y Batista Entonces we can Connected al final Cuando lo humilla Porque le coge Básicamente el army completo Algo así Que se yo Algo There's a connect There's something easy here Que again Puede ser que ¿Verdad? Denis Villani es un buen director Puede ser que lo filmó Y lo cortaron Que eso puede ser una gran posibilidad Que había tipo para el lismo Algo aquí y se cortó Pero no sé Y Batista es otro Como tú bien mencionaste Prárate de eso Félix Sí, sí Que yo pienso No creen de que él Como que la razón Por la que se molestó Es porque Quiere hacer Como que un show A pesar de que Él tiene el talento Pero a él le gusta Como que Pues El gladiator Se le He wants to be the best Even though Porque claramente Cuando él peleó Contra el que no estuvo Borracho Ni nada Este He still beat him O sea He still beat him Y se quitó El escudo ese Que ellos tienen Y se lo quitó Y le ganó Y todo Y yo pienso Y yo pienso Que también Presentaban Que él era amenaza Porque como él ¿Sabes? Como cosía los cuchillos Y si alguien hacía algo mal Él le cortaba el cuello ¿Sabes? Con la manera En que él trataba ¿Sabes? Porque comparado Al personaje de Batista Con Faye Rauta Pues la gente Le tenía más miedo A Faye Pero es raro Porque Dey Matista Tiene una misma escena Donde uno le dijo Como que no Este Mi gente Como que se murieron Que se murieron Se empieza a explotarlo Con el coche ¿No? Ale Esa me dio el fuego ¿No? La parte me tripió El le bajó la ocasión ¿Verdad que sí? A ver ¿Sabes por qué A mí me gustó esa escena? Porque si él Hubiese mostrado Ese mismo acting range En Dolor Luis Él hubiese llegado Mucho más lejos De lo que él llegó Él nunca tuvo ese range Estaba un director bueno Como Villanue Para que le dijera Como lo que tenía que hacer Eso era todo Sí, exacto Pero Yo quizás Me hubiese gustado Que Maybe Hubiesen hecho una escena Donde Como que llega El personaje de Batista Le dice a Faye Mira, vamos a entrenar Y el tipo Yo estoy bien duro Yo no tengo que pelear con nadie Y es como que Le ponen un tipo Faye lo mata Y entonces Batista le dice Ok Como que Pues pelea conmigo Y que Batista Casi lo dejé Casi muerto Y es como que Ah, tú todavía no estás ready You gotta lick your wounds Algo así Y eso fue otro plot point Que cuando tú te enteras Que son hermanos Es como un throwaway line Es como que Wow, ¿dónde vino esto? Un throwaway line Definitivamente Sí No, y When you think about it También El climactic battle At the end Que tiene Batista Con Con Josh Brolin Anti-climactic A hell Tú ves todo Como que le encuadres Todas las personas Que parecieron Una pelea brutal Gracias Y de pronto es como que Oh, ok Se acabó Se acabó ¿Por qué? Pero entonces Y eso fue un build up Bien grande Incluso yo viendo La primera parte Y viendo la segunda parte De Batista no compone Mucho en la película Realmente En las dos películas No compone casi nada Pero él compone un poquito Un poquito más en la dos Que en la uno Porque en la uno I guess so Sí, está un poquito más pendiente Porque él está pendiendo Con los Freeman Como que Directamente o indirectamente Porque le sigue explotando Las minas Pero en la primera Verdad La primera salió Como cuatro veces En la película también Él salió En la primera Yo creo que él salió La misma cantidad de tiempo Que él salió En Blade Runner 2049 Yo creo que En Blade Runner Este 2049 Yo me acuerdo mucho más De él Como performance Y lo que él estaba haciendo Más de lo que me acuerdo En las dos películas De tú Que básicamente Es gritando Porque le están Tumbando las minas Ya me acordé la línea En la primera Yo me acordé más De David Dasmaltian Yo nunca Es el nombre bien De él Eso es muy cierto Ajá Alex Yo tengo un medio Puede ser que caiga spicy Pero Referente a la acción De esta película Obviamente sí Hay una dosis De acción mayor Que la primera Lo que pasa es que Está como que Sprinkled throughout En esta Pero Quizás yo soy el único Y quizás Alejandro me bota del live O Félix mismo Sale por la pantalla Y me mata Quizás yo soy el único Que no sintió Que las batallas Fueron tan épicas Como que En scope Como que Los planos De bien lejos Pero cuando Particularmente Fue el final Cuando ellos Están como que Peleando Con todos los Como que llegando Hasta el emperador Que sale Josh Brolin Como que en un one shot Matando a la gente Digo que esto se ve Nice Pero no lo siento épico No sé si El lente de Denny Como sigue siendo Más artsy Necesitaban Más comercial Porque Yo no sentía ese épicness Esa pompeera De que This is the battle For the first battle In the war For the new order Claro Casey Dale Yo diría que es parte Del escenario Donde grabaron Porque había tantas Tanto polvo O tanta arena Que tú no podías Visualizar bien El scope Como tú dices O la visualización De tan amplio Que era Yo veía un poquito Las personas Pero lo más que Te llamaba la atención Eran los gusanos De ahí afuera Las peleas Que tú veías Mr. Inca Yo tengo una teoría Y es que Si la Parte uno Es más como Arrival Parte dos Es más como Sicario Ok Lo otro es El suit Que él usa En parte uno Eso es lo que Él va a usar En Messiah ¿Verdad? ¿Qué suit? El suit El de la visión Pero la escena No la hizo Zendaya en esta Que hizo como Que prácticamente Inmo move Sí, sí Pero Pero que El traje Que él usa En las visiones De que él está Peleando en la guerra En parte uno Yo pensaría Que eso es Por Messiah Porque es como Un suit Como más Vamos a decir Más profesional Por decirlo Ha sido Más No sé Lo que pasa Es que Como se acaba Esto Técnicamente Ahora la gente Va a pelear Por él No tiene por qué Pelear Necesariamente Sí Porque ya Él es el líder En la primera Esa parte Del sueño Porque Esa parte Solamente La enseñan En visión Es como El miedo De no convertirse En el malo Es como Porque parece Que en la visión De esa De part one Él tiene miedo De convertirse En eso Pero ya Él le está Llegando a ese nivel Que quizás En Messiah Tenemos un momento Donde él dice Bueno Tengo que empezar A matar gente Aunque tengo gente Que me defiende Porque Hay cara Como que Qué sé yo Bloodlust O algo así Tú dices La escena Cuando ve a Sendai Y Sendai Mira abajo Y están Toda la gente En suits blanco Y él corta Le degolla Y se quita la máscara Y él Que salió en el trailer Sí Yo cuando vi Yo me acordé De esa escena Mucho Porque salió en el trailer Yo no la vi En esta película Yo estaba bien confundido Veo la primera Para confirmar Que sale Pensando que era Una escena Dentro de la primera Parte Pero no es así Yo lo que pienso Es que él tenía Previo a tener La agüita de la vida Yo creo que era Más sparse Y era más libre A la interpretación Era más sueño Literal Como que eran Posibles visiones De lo que podía ser Pero ya que después Que toma la agüita Yo creo que ahora Es más certero Lo que él está viendo Es como que lo que Se va a cumplir For sure Yo creo que Maybe the series I don't know Félix Yo pienso que Lo que dice Emma Para mí Lo más cercano A Doom Messiah Él La escena De sueña En la primera película Que él está En la nave Con Zendaya Todo vestido de negro Entonces están Los soldiers abajo Peleando por el nombre De Atreides Eso para mí Más cercano a Messiah Que la escena En que él está peleando Correcto Y se quita la máscara Y después se nota Que es CGI CGI face CGI Timothy Que yo vi eso Y yo dije Diandro Sí, sí Un detalle Yo fui Ok Yo vi Part 1 otra vez En cine Cuando la trajeron Esa semana Un detalle Bien particular Es que Le arreglaron Muchos de los efectos De cuando La tiraron Por primera vez Me gustó eso Porque por ejemplo Cuando yo vi Part 1 La primera vez El efecto De los spices De los ojos Era literalmente Lente contacto azul Y se veía Como que Un poco Off-putting Y cuando la volví a ver Se veía más Como en part 2 Que es como que Sí, tienes como que Ese poquito Vamos a decir Como que Colorización azul Pero no Es una gradiente Es una gradiente En vez de ser Una pelota azul Es verdad Porque cuando lo vi En HBO Yo creo que en HBO Todavía es como que Yo me acuerdo Que era todo azul Bien exagerado Sí, tienes toda la razón Y también la colorización O sea, porque Me acuerdo que había En escena Que cuando vi Part 1 La primera vez Se veía como que No quiero decir Se veían alguna opaca Y acá como que Le metieron un poquito Más de color Como un ching Para darle contraste Correcto Estaban más desaturadas Y cuando la vi En Max Me acuerdo Yo dije como Siento que la colorización Está un poquito más Poppy Más saturada En la segunda Pero granted Yo creo Y esto yo Interpretando Pasaba lo que pasa En la segunda Como ya cuando Está con los Freeman Yo creo que De mí quería interpretar El desierto de los Freeman Un poquito más diferente De como lo percibe Paul Antes de meterse a ello A su mundo Yo creo que es así Porque cuando él ve Algunas visiones De los Freeman Está con el Amarillento Que sale en la segunda So puede ser Intencional Pero está cool Que por lo menos Trataran de marchar Un poquito más Para la segunda Para que por lo menos Sea más consuelo Como hicieron con Avatar 1 Que Avatar 1 y Avatar 2 Tratarán de meld Un poquito los efectos Yo tengo una pregunta Para Alejandro Que bueno Comenzionaste Avatar Porque Escuchando tus criticisms Me recuerda mucho Cuando estuviste hablando De Way of Water Y de Avatar So entre Avatar y Doom ¿Qué punto te queda? Me tripeo más Doom Como quieras Ok Dices cosas Y me acuerdo Cuando estábamos discutiendo Eso Yo como que Soy inconsistente Lo que estás tratando De decir aquí Alejandro Yo entiendo Yo entiendo El Criticism Porque Casi todo el mundo Que haya hablado Que no Que no es cinéfilo Que simplemente Ve películas Por diversión No como nosotros Que somos Slaves de esto Pues Me dicen como que El Criticism Que hay de todo el mundo Es que The Way of Water Pasa demasiado tiempo Debajo del agua Pero no No está pasando nada Es como que Es James Cameron Diciéndonos Mira lo que yo puedo hacer Con Doscientos y pico millones Debajo del agua Pero no está pasando nada O sea Sí Siento que la historia La historia no es tan tan interesante Aquí Obviamente es un refrito De todo lo que hemos visto Porque obviamente Este fue el origen De todo el refrito Que hemos visto Por eso yo puedo contextualizar eso Y aceptar lo que está pasando Incluso Con el twist Que nos vamos a discutir A mí me sorprendió el twist Porque yo estaba tan como que Just driven Por lo que estaba pasando Y cuando pasa eso Yo me quedo como que Oh Hey You know what I dig that That's kind of cool Eso es lo que esperaba So en ese aspecto Pues la narrativa Aunque haguen trillada Lo has visto mil veces Es the classical hero's journey In the truest sense of the word Prefiero como que era eso Porque la forma que está contada Más la forma que Las performances están El mundo El mundo está bien interesante La intriga Los temas que toca Siento que toca Muchos temas Muchos De una forma Mucho más interesante Que Avatar Que simplemente Is trying to be Pocahontas Y no sale de ese tema Ah Pero Alexis dijo eso Me chau La verdad Es un Pocahontas Es un Pocahontas Más contado A diferencia de Titanic Que es Romeo and Juliet Pero un Romeo and Juliet Es más iconic Eso es de la verdad Que a mí no me gusta Titanic tampoco Pero de la otra Avatar también Avatar también es Dance of the Wolves También Eso es robo El mismo Lasas de Mohicans El mismo tipo de Lasas de Mohicans Es el colonizador Que viene Entonces uno de ellos De los colonizadores Aprende del tribe Incluso Dune sort of Functions the same way Está Paul Trades Desde el privilegio Básicamente Era un colonizador Llegó ahí Y se juntó Con los colonizados Es básicamente La misma cosa también Lo que pasa es que Abarca además de eso Es un hero's journey Está hablando del fanatismo De la religión Y toca varias cosas Que por lo menos No digo que es Un anti-hero's journey Está bien No es un hero's journey In the same sense Como Luke Skywalker O whatever Es un anti-hero's journey Como que es lo opuesto Es más twisted Exacto De hecho con Avatar El mismo también se aprovecha De igual La religión de todo eso Para formar el ejército So James Cameron Se volvió a copiar Lo que estamos diciendo A mí pero es que George Lucas se convierte El primero copió ¿Cómo decís Star Wars Es literalmente Dune O sea Es Dune light Es Dune light Exacto Y Valerian Originalmente el cómic Salió como 10 años antes Si no me equivoco Que es la primera película De Star Wars Es como que Es como A mí me dijo Un profesor de la universidad Esto es todo Una misma historia Simplemente estamos cambiando Los personajes La forma que tú cuentas Es como que Every story has been told La cosa es como Tú cuentas ese tipo de historia Y como te lo hace más unique A mí pros Para George Lucas Coger el concepto de Dune Porque again es un copito de Dune Hay que hablar claro Pero coger el concepto de Dune Y hacerlo comercial Hacerlo en dos horas O una hora y cinco O una hora y cinco O una hora y cinco Eso es impresionante Eso es impresionante Tú sabes Y tiene básicamente Lo mismo Miró a Kurosawa Miró a Kurosawa Y dijo Claro También exacto Como que cogió un poquito de Dune Y después vio a Kurosawa Y dijo Los tipos de los sabillins cabrón Pero voy a coger esto un poquito aquí Pero Tarantino 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 Es lo mismo Tarantino 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 La diferencia es Cómo ellos lo adaptan Porque yo creo que Esa es la diferencia No es que tú puedas De todos lados Es como tú lo adaptes A tu historia Que eso es Muchas veces Las críticas que tenemos El elemento de Tarantino Que también lo hace unique Es la forma que él cuenta la historia Y también la cuestión Con el diálogo Volviendo a Denis Villani Me interesa Te ver los polos opuestos Como Denis dice No Que usa el diálogo Está de Man Usa visual Yo soy un fiel Como que creyente De que el visual Manda más que el diálogo Yo no soy tanto de diálogo Especialmente Porque yo soy un director No soy director escritor Yo soy un director escritor Le gusta también su diálogo Y usualmente el escritor Que me escribe Le mete los monólogos intensos Que siempre tengo en mis películas Esos monólogos no son yo Es el escritor que los pone Y yo los pongo ahí Como yo pueda Pero a mí en lo general A mí me gusta como que El visual te vende Y There's some truth To lo que dice Denis Que una imagen quizás A picture is worth a thousand words That is very true Este A veces los visuales Como que te conmueven más Pero there is something to be said Cuando hay líneas bien icónicas Look I am your father Yo sé que esa no es la línea Pero you know what I mean Ese tipo de líneas Este I'll make you I'll make you I'll make you Quiere ir al baño O me quiere ir de aquí So ellos están contestando El paso Claro, claro Yo creo que Él dijo eso Como que Porque Para él lo importante Es el visual Como que él dice Probablemente nadie se va a acordar Del quote de Fear the mind killer Pero todo el mundo Se va a acordar De cuando Paul estaba Riding the worm Claro Quizás lo dijo En ese contexto Tú sabes Sí, sí Que las líneas icónicas Are hard to come by Y también Bueno, como esa línea Que tú mismo dices Fear the mind killer Eso realmente viene del libro Tú vas a verlo Muy bien Siente del libro No se siente tan icónica Pero Where did I get these scars Es icónico Eso es re contemporáneo ¿Me entiendes? Hay bastantes líneas así Que también Como que You know Incluso es interesante también Porque vamos Metiéndome yo en esto Porque es que me gusta Esa conversación El mismo Nolan Los otros días Dijo que la línea más icónica De su jorobada película Que era la de You to become a hero Are you lucky So you're going to come to the villain Esa es una línea Que escribió El hermano Y él dice que Si hay una cosa Que le frustra En toda su carrera Es que él no se le ocurrió Esa línea Y que era una línea Que por poco Quitaba del guión Pero dijo No, es que voy a dejar El día Esa es la parte Donde yo digo Ok Sí Es súper interesante Sí Esa fue una conversación Pero Jonathan No es el mejor guionista Que Christopher Ya, lo dejo ahí Uh, pero hey You know what Te la compraba Hasta Oppenheimer Yo siento que Oppenheimer me demostró Ok, he can write Para mí Oppenheimer Es la edición Que hace que el Screenplay sea bien No estoy diciendo Que está mal Pero ese juego Yo por lo menos Este Si se me ofrece La oportunidad Es un filmmaker Sería como que un 50-50 Como que Sería como que Enfocarme Que tenga un Buen Una Una buena imagen Pero la misma vez Este sea un Que tenga un diálogo Iconic No iconic Pero que sea Bueno En el sentido Que no estés diciendo Las mismas Tres líneas Cliché Pero que se ve Bonito Sí, sí Es valido I mean Film es literalmente 50% visual Y 50% audio Like It can't function Una sin la otra Sí, está bien Las películas De los tiempos De la guácara Eran en blanco y negro Y eran silente Pero aún así Because they needed To contextualize Tenía que poner el texto En la pantalla Porque el otro está Bien confundido Con lo que está pasando A veces Sus películas Que son muy sencillas Se pueden entender Pero cualquier cosa Más complicada Tienen que poner el texto Porque, o sea Tú no puedes ver Mal ejemplo Birth of a Nation Mal ejemplo Pero Birth of a Nation Tú no puedes poner Esa película sin texto Porque tú no entiendes Qué demonios está pasando I mean You know Para el tercer acto Lo que está pasando Pero en general You don't know What's happening ¿Entiendes? Bueno, por lo menos Que sé yo Algo como La German Expressionist Que sé yo Como Nosferatu Un caligarito dice Sí, este Nosferatu La original Que de hecho Para la versión De Robert Eggers Yo creo que Se va a poder ser Mi número uno Era año Vamos a verlo Si, si, si Pero Imagínate ver Nosferatu La original La del 1922 Sin texto Sí, sí, sí O sea Tú vas a estar Bueno Yo creo que se puede Comprender Creo que se puede seguir Yo no creo que Es tan complicada Porque no hay mucho Layering Lo que está pasando Tú puedes ver Más o menos Por context Lo que está pasando Yo creo que Yo creo que También el comentario De Danny Es como diciendo Tal vez que En un tiempo ¿Cómo te digo? Ahora Quizás le está metiendo Demasiada presión A los escritores Y entonces Como que él dice Pues los escritores Van a escribir Lo que ellos quieran Pero no va a ser Lo mismo Por ejemplo De Whiplash Yo no te puedo Lo más que yo te puedo Quote él Lo de Dragon Te estaba levantando Speeding Whatever La cuestión es que Yo me acuerdo más De Whiplash Por las escenas Del tipo Bregando Ese tipo es malo Ese tipo es malo 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 La mejor película De Damien Chazelle Sí De verdad que sí Buenísimo Yo soy más lola Más o menos Me pregunto Yo soy más lola Más o menos That's fair ¿Qué actuación En esta película En esta particular Le gustó más? La ratoncito Para mí Es que Para mí fue Porque ese monólogo Al final Que él está Turning to the dark side Yo lo que sentía Yo lo que veía Era Yo escuchaba A Timothy Pero yo veía A Hidden Christensen Cuando le dice A Obi-Wan Como que O estás conmigo O vamos a pelear Sí, sí, sí Como que Lo sentía a ese nivel Y Es ahora mismo De mis Actuaciones favoritas De Timothy Ok Este Félix Tienes una Yo por lo menos Las voy a arrancar De las Le voy a dar Mi top 3 Número 3 Zendaya Este Para mí Él hizo excelente Número 2 Este Ahí se me olvidó El nombre El tipo Austin Butler Con Faye Rother Yo pienso que Él logró Por el poco Screen time Que todo Pudo capturar A este Maniac Psychotic Animal Y número 1 Este Timothy Chalamet Lo único que Honorable mention Rebecca Ferguson Que para mí Rebecca fue la mejor Actuación de la primera Sí Yo creo que Rebecca Fue la mejor en esta Y en la segunda Yo creo que Para mí Si te voy a decir una Rebecca Ferguson En verdad se votó Me gustó como que El turn que ella tuvo En esta Particularmente Porque era como que Doing everything For her child Pero al mismo tiempo Jugando el tipo De Cersei role Que ella estaba haciendo Que le quedó brutal Alex Yo sé Rebecca Y para mí Yo sé que lo han criticado A mí Harry Verden Me gustó Manu Por fin Alguien que está conmigo Gracias Al respecto De ver la sala Ver la película Como una sala llena Yo lo veo Como que Ok No me encuentro Lo divertido Pero No me encuentro Como que A mí no me molesté Tanto como todos ustedes Yo estaba escuchando A mí que pasa A esta gente Yo sé que yo hablé De eso De Javier Verden Pero La cuestión es Que yo he visto Mejora actuación De Javier Verden Porque aquí Sí Pero Exacto Pero para lo que tenía A mí me gustó Porque yo me lo compro Porque es la primera Peor fue En La de Pareces de Karen Bien La verdad que sale en eso Pero Ese character Ahorita dijeron Que él fue bien Estoy Que aquí estaba Como que medio Goofy Fanboy Yo me lo compro Porque mira Está conociendo El tipo Por la primera vez Y yo imagino Que qué sé yo Si Jesús Otra figura Baja aquí a la tierra Y yo empiezo Como que haber señales Por el Relief system Que tengo Yo creo que Yo me pondría Un poquito así Como que En ese sentido De character Arc Que no hay un Continuation Que funciona Porque imagínate Que Uno conozca A nuestros héroes Qué sé yo Imagínate Yo me voy Y conozco A Qué sé yo A Carlos Arroyo Que yo Decido yo Bueno No sé Yo me voy a convertir En así Pero siento que Quizás para tú Vender esta idea Que Who knows Cuál es la interpretación Que Denis quería hacer Con los fanáticos De la Verdad De la religión De Paul Si tú me estás vendiendo Que tú quieres crear Esta dicotomía Entre la gente Que desconfía De la profecía Y que no quiere seguir La profecía Quieren ser salvados Por ellos mismos Versus que ellos Están esperando ahí De sus culos plantados A que venga un mesías A salvarlos Pues está haciendo Un mal trabajo En tú crear esa duda En la audiencia Y tú tienes que Que la audiencia Coja sides Cuando vende A Javier Bardem Como que más funny Because he's going to You're going to turn La audiencia Como que Ah, este tipo está loco Obviamente voy a picharlo Ya tiene la razón ¿Entiendes? Como que no hay un momento Donde tú quizás Teniendo este debate interno Como que Si Javier Bardem Diera no Porque tú sabes Ha pasado esto y esto Y lo otro Si no hubiera Porque llegó Te habíamos jodido todavía Como que nunca hay un momento De como que confrontación Para tú Como audiencia Decir You know what Maybe los fanáticos Tienen razón Contra Como que Pero ahí el guión No es tanto la actuación De él Por eso porque Yo les pregunto De los personajes Porque a mí me gustó Javier Bardem Fue uno de los top 3 Para mí A mí Por eso digo Contra Él me vendió De que él es un buen seguidor Claro Porque él le vendía Y le decía A los demás seguidores Que eran fieles Mira Él hizo esto Por eso es que yo Le expliqué eso Al principio Él Timothy Y obviamente Rebecca Ferguson Honorable Mention Zendaya Por lo que pasó Por todo lo que hizo Ella por él Etcétera Pero Rebecca Ferguson Como tú dijiste Ella fue la Cersei Ella fue la que Cogió a todos Weak minded Y lo que hizo Aquel que Lo que hizo Javier Bardem Ella complementó O sea que están Los débiles Y los fuertes Y olvídate Ya Ya solidarizamos Que él es el mesías Ya está Tengo una pregunta ¿Cuál elenco Usted entiende Que Denny Aprovechó Mejor El de la primera Parte O de esta Primera Primera ¿Cuál fue la pregunta? Lo he entendido bien O sea ¿Cuál elenco Denny como que Le sacó más jugo? ¿Al elenco De la primera parte O al de la segunda? En todos los aspectos Políticos En la primera Con Oscar Aesaki Y todo el problema De la familia Después vinieron Las brujas esas A dañar Y encolcar Luego Como el cambio De que Mataron a la familia Y ellos tuvieron que huir Todo A mí en todo A mí me gustó Más la primera Que la una Yo lo que pienso Es que quizás Si de momento Tiran un Extended Edition Quizás El elenco De la segunda Resalte un poquito Más porque A mí hay personajes Como digo Que en la primera Quizás No me gustaban Del tanto Y en la segunda Quizás Como lo Trabajaron un poquito Más La intención Estaba un poquito Más clara En ciertos momentos Pues A lo mejor Diría la segunda Pero no sé Alex y Félix ¿Qué piensan? ¿Cuál es el elenco Yo pienso que el elenco Como tal En papel Es mejor Part 2 Que Part 1 Sin embargo Yo pienso que De nuevo Dune es bien denso Hay un montón De personajes Que obviamente Yo no me imagino El dolor de cabeza Que le digo Haber dado a él Como guionista Y como editando La película Firmando la película A ver qué corta Y qué no A pesar de que Hasta cierto punto Me gustó más Part 2 Pero yo pienso que Le sacó más provecho Part 1 Porque se pudo aprovechar De que como era El comienzo Era el build up So Podía sacarle más provecho Y ya en la segunda Pues tenía que meter A Faith Rout Tenía que meter A Princess Irulan Que de hecho Princess Irulan Es la que Anarra La historia O sea Todos los capítulos Empiezan En los libros Con un expert de ella Literal Yo estoy de acuerdo Para mí El elenco de la primera Porque es que En la primera Tenía más chance Para actuar Como que ahí estaba More meat De los characters Sí De aquí hay más Screen time Pero la primera Era como que El tough work En mi opinión Si hacemos un watch party Cuando salga La versión digital O whatever Yo voy a coger Premiere Voy a coger Part 1 y Part 2 Lo voy a pegar Y la vemos juntos Y vemos 6 horas De esto Porque Hay que ver esto Together Serlo separado Como que no es El mismo flow Honestamente A ustedes Esto es una pregunta Que yo haría Entonces ¿Ustedes recomendarían A la gente Ver estas películas Back to back? ¿Tú recomendarías Verlas cuando salen? ¿Cómo te recomendarían Viewing estas películas? Empezando por Emma Yo creo que Tienen que haber Por lo menos Si no las ves Como que el mismo día Por lo menos Verlas Cercano La mente tiende Después de 3 días A olvidar lo que vio Yo por lo menos Yo la vi La semana antes Porque fue el cine Porque mis papás No la habían visto Y querían verla Tuve ese advantage Pero yo diría Que traten de verla Como que cercana Es como cuando Viene un nuevo sesión De una serie Que tú tratas De como que días antes Ver ese Saison anterior Para ponerte al día Quizás eso También estaría Yo creo que es cool Que para el DVD O bueno En este caso Blu-ray Hagan como que Un resumen De 5 minutos De la primera Por eso Denis Villanue Dice que el Datevisio Está matando El cine Por culpa Sí Pero O sea Yo entiendo El punto de Denis Pero la cuestión Es que O sea Ahora tú me quieres Decir que si Por ejemplo De aquí a 3 años Yo quiero ver la 2 Tengo que ver primero La 1 No puedo ver la 2 Y es como que Pero luego de Rix Hiciste lo mismo Tú las veías Y por ahí Es la cuestión Del final Es más sencillo Que Dune También No es tan complicado Que digamos Vale Porque imagínate Ya que a 3 años Yo pongo Dune Part 2 Y empieza Moadip Esto lo otro Y yo De que D.H. yo Estaba hablando Moadip Que es un Moadip ¿Quién es Yamis? No Si a mí me pasó Por eso te dije A mí se me olvidó Hasta el cadáver De Yamis De Yamis Yo Fíjate Yo por lo menos Recomendaría A alguien que Por lo menos Depende La memoria de uno Es distinto ¿Verdad? Sí Pero sin embargo Yo recomendaría A alguien que por lo menos Viera Part 1 Cercano a la fecha No necesariamente El mismo día Que vaya para el cine Pero cercano De la fecha de estreno Porque yo por lo menos Fui para el reestreno En IMAX Que daba el sneak peek Después del reestreno La volví a Yo la fui Yo fui Fue el domingo El fan screening Y el sábado Yo volví a ver Dune Part 1 Just En verdad que fue por Fonzies Porque yo me recordaba ya Y yo pienso Que eso sería mejor Pero Está tan directa Conectada con la primera Porque pasa justo Después de la primera Starts después de la primera Con lo único La narrativa cambia Porque esta vez Pues empieza como el libro O sea Princess Irulan Narrando la historia Como tal No es como La primera Que era el personaje de Shani Mostrando el punto de vista De los Freemans Blah, blah, blah Y aquí pues Ya el libro tradicional Hay un tema Que no hemos discutido A mí no me gustó mucho El soundtrack de lado Me hacía falta más La mujer gritando Sí Exacto Sí Si de ver la primera ahorita Yo me quedé con Nah, el score Estaba mejor aquí Yo sé que Hans Zimmer le dijo a Nolan No, yo no quiero ser Oppenheimer Voy a hacer esto Lo cual Excelente decisión Porque ese score Oppenheimer Está brutal Yo no sé si A mí Hans Zimmer es un dios Pero hubiera hecho Algo totalmente diferente Porque obviamente son Mentalidades diferentes Artistas diferentes Pero lo que hizo aquí Como que Tanta cosa Para verse aventurado Con hacer la segunda Y tan pompeado que estaba No lo sentí en el score Yo sentí eso En la escena En slow motion El caminando En la música De Homer Está ahí Con el diablo Es que era muy icónico Esa primera O sea En la Tú sabes que yo hubiese Hecho para esta Yo hubiese puesto Que la mujer Fue un personaje De la película Te imaginas Que estén caminando Por los dunes O algo así De pronto Venga la señora Y no sé Pablo Está viendo en slow motion Se encuentra Ella sigue cantando Como La escena Del Snyder By the way I love the Snyder Cut Pero la escena Con toda la señora Random cantando Ay mira Yo creo que la escena Where Snyder Tries to be Como que Creyéndose más inteligente De lo que es No sé Lo que esa escena Sale pronto Marzo Marzo Ya Marzo Ya ¿Qué es? O es abril Abril ¿Qué es? ¿Abril? 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 Este año Este año Este año Pero para diciembre ¿Verdad? Porque eso sale en diciembre No Junio sale El extended De la primera Que no me ha So That means Que sale como Either marzo Abril Pero ya sale pronto ¿Abril? Sale pronto Yo no me recuerdo Muy rápido Yo la he visto todavía Yo voy a esperar Yo quería esperar El extended Pero nomás No sé si voy a esperar tanto Yo vi los primeros Veinte minutos Y dije Wow Ok No entiendo nada Están explicando Demasiadas cosas Que no sé Sí Me voy Esto sí Para mí Esta es la película Most ugly look De Snyder Sé que es un papel Pero para mí O sea La BVM Watchmen Abril 19 Dice Man of Steel Man of Steel 300 Son Se ven visualmente Mejor que Rebel Moon Para mí Rebel Moon ¿Sabes qué es lo que pasa? El stagecraft ese Que solamente Greg Fazer Sabe usarlo Sí Pero él la DP ¿Se acercó a la DP? No me acuerdo Ese es el problema Es que últimamente Él está DP En su propia película Y él no es un buen DP Me pasó con el de Con la película Zombies que hizo En la DP Y eso se ve horrible Half the time también Como que Él tiene esta cosa Que eso es bien Eso es bien De Filmmaker Student Esta manera De estar sacando Fuera de foco Y reenfocando Sacando Fuera de foco Y reenfocando Yo como que Bro eso lo hacía yo Cuando tenía 18 años Que estás haciendo esto Una película De 100 millones Y yo no sé Si lo hace Rebel Moon Granted Pero así no El Army of War En los primeros 20 minutos No lo hizo El DP que él tenía antes Especialmente para lo que era Man of Steel y VBS Creo que no Porque era DP diferente Él usó el de VBS Que fue el mismo De Watchmen Si no me equivoco Ese DP que él tiene Ese DP es buenísimo Excelente Para mí Este cree Paul Thomas Anderson Porque yo creo que Paul Thomas Anderson Es su propio DP ¿Verdad? Yo creo que Buena pregunta En Phantom Thread Creo que fue su propio DP Pero él es un maestro Pero yo sé que en Phantom Thread Creo que fue su propio DP Él es un maestro Él es un maestro Él es un maestro Ahí sí se puede Félix Él es un maestro Es de los únicos Breaks que hay Él es un maestro Pero yo sé que Steven Southenberg Él creo que DP A sus propias cosas Y las edita Pero él usa un surname Para hacerlo Creo que Cuarón Él DP o Roma Pero era porque Tuvo de otra Porque Chivo Se fue a hacer La película de Ñarito Creo O se fue a hacer La película de Malik No me acuerdo lo que fue Pero sí Yo creo que fue la Inarito Ñarito ¿Verdad? Sí Solo tuvo que DP'arla Out of necessity Pero él no estaba Como que feliz Por haberlo hecho Pero sí Zack Snyder no debería DP'ar Porque él tiene Un buenísimo DP Que la idea cool De hacer todo Como que con Iconography bien chévere Le queda cool Cuando otra persona DP'ándose Pero él no sabe DP'ar Él está cayendo en la trampa De querer hacerlo todo Y todo lo está haciendo mal Sí No funciona Yo creo que debería Limitarse a lo que Pero que a veces A dirigir y ya está No tiene que estar Le teniendo mucha mano En el guión Él no sabe escribir Y yo amo Zack Snyder A mí me escribía mucho Pero no sirve para escribir No sabe para DP'ar Que se quede dirigiendo Él sabe bien dirigiendo Él sabe bien escribir Hacer mundos y bobería Pero hablando de la cinematografía ¿La cinematografía de aquí ¿Les gustó más que de la primera? ¿O están igual? ¿O menos como es la cosa? Empezando por Alexis Para mí están a la par Para mí están a la par Lo único que pasa es que En Doom Part 2 Pues como están más In the sand Puede ser que se vea Como que bastante generic Como está la diferencia En la segunda Que estábamos explorando Pues demostrando Las diferentes cars A las casas Que podía aprovecharse más Pero como que Ahora se veía hermosa Entonces Se veía hermosa Pero Entiendo si escogen Part 1 Ok, ok Para mí Part 1 fue como Tan mind-blowing Que es como que Ok, pues quizás Mi miedo era Ok, pues esto no se va a ver Tan amazing Al principio La primera toma El cuerpo ahí Y como que Ese juego Pues era más la edición Como que Paul estaba aquí Veía a Sin Day A la nada Miraba a la mamá De hecho A mí me Todavía me vuela la mente Y fue un detalle Bien sencillo En esa primera secuencia Que están persiguiendo Unos guardias Que se activan como Con mini jetpack o algo Y están elevándose Y todo está en cámara Yo digo Ok, esto es wire Y después tira Y tira el tiro amplio Exacto El amplio Y eso me puso a dudar Yo dije Wait, ¿Qué está pasando aquí? Yo estaba molestando en esa escena Yo estaba molestando en esa escena Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me recordó A The Rise of Skywalker Y allá no quedó bien ¿They fly now? They fly now They fly now Ok Ajá Pero no Ustedes creen que Imagínate que Florence Pulo Y ese dicho A Florence Pulo Y ese dicho A este tipo ¿Cómo es que se llama? Al Emperor A Christopher Walken O bien el nombre Porque Somehow Paul Atreides Has returned Imagínate Porque ella era La que se estaba dando cuenta Que lo hubiese dicho A Brother Y a La otra Y a su país Era este Somehow Paul Atreides Has returned Y con el brief De Oscar Isaac Sí, sí Pero yo por lo menos Yo me quedo con La de la segunda Este Para mí Step Top Mucho De lo de la primera Ok, ok En términos de fotografía Casey Primero o segundo Ok Déjame Déjame No Ni faltarle Respuedo A la segunda Porque no me quiero ir Bias Es el mismo DP By the way Exacto Es el mismo tipo No hay que preocuparte Pero Es que la segunda Lo que Lo que le resta Yo creo que Es eso Algunos detallitos leves Pero está buena Como quiera Te pueden ir Alto mi dame Pero me Me voy con la primera En esa Sorry Estoy igual Es que A mí De lo que me gusta La primera Es que se siente Que hay un cambio Entre cada casa Cada setting Acá como casi Todo el tiempo Estamos en el desierto Y en el desierto Tiene algunas escenas Que se nota Que no fueron grabadas En el desierto Como quiera Sigue siendo brutal Pero Una de las pocas escenas Que O sea El setting Que me gustó Fue Cuando están teniendo Esa conversación Leah Y Austin Butler Que es de noche Que parece que hacen Horror movie Eso me Me gustó Como lo trabajaron Y como se vio Temáticamente Porque Sentí en la 2 Que casi todo Se ve igual Además de que Están todo el tiempo En el desierto Pero no noté Tanta diferencia Entre la casa De De los Harkonnen Y el desierto De los Freeman Como que Se veían más o menos Los mismos Los mismos colores Como que en la primera A mí me gusta mucho Cuando Llega la nave esa Que ahí Es que yo digo Que me recuerda Mucho a Rival Que es como Tono más frío Azulito más o menos Pues Como que Tú notas cambio Y cambia Hasta el mood De todo lo que Está pasando Acá Sentí que trataron De mantener todo Como que más o menos Constante Y acá El otro detalle Sí El otro detalle Es que Hay algo que no me gustó Pero Siento que Quizás Era una forma Que Denny Entendió Que era la mejor Forma de highlight Quizás lo de las visiones Que era como que El lens flare Ese que era como Amarillento y rojo Ese lens flare Como que Lo sentí un poquito De más Como que La primera vez Estuvo cool Y después fue como que Pero eso está en parte 1 Sí Sí, sí Pero que en esta Lo sentí como que Abusaron de él Yo sé que él tampoco No sale mucho Pero Son como cuatro veces Pero ya Como que en la carta Yo estaba como que Ok, we get it Ok Ajá, Casey Pero either way Either way Me gustó la cinematografía Lo que pasa es que Siento que la primera Era más rica En como que Diferenciar todo En la dos Es como que Toma Bueno, se siente Ok Ajá, Casey Les pregunto ¿Ustedes creen que debieron Como dice Alejandro Debieron unir Las dos películas O hacer una película Que se yo Minimizarla A cuatro horas Dos horas cada una Yo puedo ver una Yo puedo ver una Pero hubiera necesitado Mucho Ese tiempo Yo puedo ver una Versión de esta Película de cuatro horas O cuatro horas y media Yo la genuinamente La puedo ver ¿Por qué? Porque me di cuenta En parte uno Y pasa en parte dos También Hay un poquito De redundancia Especialmente también En parte dos Cuando ya están Establecidos Ya Paul tuvo su Hero No su Hero Journey Pero ya aprendió Desde la cultura Freelance Cuando está peleando Con los Hark En whatever Lo hacen como tres veces Incluso hacen un montaje De eso Porque tienen que apresurar La misma cosa que están diciendo Porque es redundante El tipo Tiran gente nueva Explotan la nave Tiran gente nueva Explotan la nave They keep getting footing Y eso puede haber sido Un montaje En vez de una secuencia Que siento yo Que drago Veinte minutos De la misma cosa Hay ciertas cosas Que se pueden ver Trim To maybe hacer una película De cuatro Cuatro horas y media Yo diría que no Porque a mí me gusta Mucho el pacing Aunque sea Un poquito lento a veces A mí me gusta el pacing Porque toma su tiempo Especialmente en la primera El set up Como que ahora Gracias a la segunda Aunque molesta mucho Como termina también Siento que fue justificado Dármelo como me lo dieron A pesar de todo esto Porque toma su tiempo En todo Y tiene su momento De pausas Especialmente en la primera Parte Yo creo que si hace Una versión de cuatro horas Van a arrochar Quizás un poquito El principio Que es el build up Y el set up Y entonces va a sacrificar Mucho quizás también De la primera A la segunda parte Que es lo que pasa Con la de Lynch Que la de Lynch Tiene muchos momentos Rushed Eso es el problema Yo creo Pero para los efectos Lynch Si logró reducir La película Y toda la historia Del libro A dos horas O horas y cuarenta y pico Lo que pasa es que Obviamente Corrió por toda la historia Pero es como que Pues técnicamente Si quieres saber la historia You can watch it En ese sentido Por eso la tengo aquí todavía Si no Fair Y estaría cool ¿Verdad? Quizás se hace Cuando haga la tercera Porque asumimos Que va a ser Esto va a ser un palo ¿Ustedes creen Que vaya a haber Una tercera? No se atreverán Ellos a decir No, no No vas a hacer Una película Me vas a hacer Una serie No, yo creo que no Yo creo que van a concluir La película Yo creo que No vayan a caer encima Yo creo que va a ser Un spin-off ¿Qué quiere decir Un spin-off? Du Messiah Es bastante cortito Es el libro más corto De la serie Du son 200 y pico de páginas Algo así Son 200 Son 300 Se puede acabar Eso se puede tumbar Dos 200 Más o menos 280 páginas Es una película De dos horas a tres Sí, eso es fácil Ahora viene Sale Denny No, va a ser Tres horas y media Loco Pero si es más corto Bueno, quizás Busca la forma de concluir O quizás empieza a tal Del otro libro Que falta Porque hay seis libros Si no me equivoco Sí, pero la historia De Paul De mí De el Messiah Pues there you go Eso es lo que yo quería Yo quería un poquito más De conclusión Entiendo que no iba a pasar Porque obviamente Dune Messiah Es donde concluye La historia De ese personaje Específico Y la serie Es basada De esta novela Ok La serie De Dune Es un prequel Es un prequel Pasa como Diez mil años Antes de la película Y es basada De este libro No lo he leído No lo he leído Todavía Pero ajá Lo que yo vería es eso Como que spin-offs Yo lo puedo ver Yo lo que pienso Que estaría nítido Especialmente para Dune Messiah Porque va a salir Esta película Va a ser chavo Eso es obvio Y el tipo dijo Que escribió el guión Se lo mismo está Como que teasing Que ya lo tiene ready Lo que pasa es que Para gente va a coger un break Antes de tirar Otra longa con esta cosa Ahora Lo que estaría nítido Es que cuando hagan la tercera Hagan como hicieron Esto lo hicieron en Estados Unidos Esto lo hicieron aquí Pero hagan como pasó Con Creo que era Infinity Cuando salió Infinity War Digo Que hicieron toda la serie Infinity y En No, pero que tiraron Todo en cine Tiraron todas Las películas de ellos Y si no Si tiene una versión resumida Te daban Las dos películas de Avengers O te digo Las tres películas de Avengers Antes de Endgame De corrida en el cine Para tú chupar Estaría cool eso Como que en el cine Vamos a ver Doom parte 1 Parte 2 Antes Como que horas antes De la premiere Primera Whatever De Doom Messiah That would be cool ¿Tú quieres que abran el cine Por 12 horas corrida? Bro Yo soy el primero Que estaría 12 horas en el cine No hay gente Yo le tengo tanta envidia A la gente Que tuvieron este weekend Que pudieron ver Tenet En 70 milímetros Ay no Y después ver Doom Part 2 En 70 milímetros Y yo motivado Porque yo dije En Puerto Rico Lo van a traer Porque yo había entendido Que era solamente IMAX Como Doom Part 1 Pero después Cuando yo me pongo A buscar en AMC Orlando Como que no salía Tenet Y yo que Es esto Pero después Cuando sale la noticia Es que solamente Va a ser estreno En 70 milímetros Y el cine De Puerto Rico IMAX Es 35 ¿Verdad? Es digital No es Pero es el equivalente A un 70 milímetros Pero es un 70 milímetros No fílmico Es just La conversión No la tienen En eso En digital Pues no iban a tirarlo Para acá Ese es el problema Fui al Vi Como Exciben las películas Allá en Plaza Coinado Necesitamos hacer Los gris ya O sea Ese Sí Como que ¿Qué viste? La computadora Y los dos torres Aquí al lado y ya No Lo que vi fue Ay sí Perdón Sí Lo que vi fue Él Ese Ese piso de arriba Que parece abandonado Sí Estaba viendo Un poquito De Demon Slayer Yo Cuando trabajé En San Patricio Y me llevaron Para allá arriba Eso me destrozó La ilusión del cine Sí Una computadora Dos torres Aquí Esto es el sonido Gente Perdonen Los spoilers No queremos Dañar su Sí Eso Para que La ilusión Fílmica Eso 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 Parecía Eso Parecía La covacha Del Del Janitor Parecía Oh my god Sí Ya no es como antes Antes proyectaba Las películas Pero así Ya que 15 años ¿Cuándo es la llave? Nacho Ahora El pendrive Ya Nacho Eso tú pones El pendrive Play Sí Es el pendrive Es el DCP Es el DCP Pero que me Me gustó Como quiera tener La experiencia Porque pues A mí siempre me ha dado Curiosidad Yo incluso En un momento Yo quise ser Proyeccionista De Caribbean Pero me decían Que era como que Un hustle Llegar a eso Que no era como que Tú podías aplicar Y ya Alexi ¿Cómo te sentiste? Como niño Cuando fue a buscar El master El key master Y viste eso Una covachita Él trabajando así Haciendo la llave Sí Es como que Ok Está nice Pero No es cine Es como la escena Esa de Empire of Light Que le explica Sí El proyector Y toda la vaina No eso no es así No iba a ser Como 10, 15 años ¿Cuándo fue el día Que hubo Fílmico aquí? Bueno La transición a digital Como para el 2013 Sí 2013 Duraron bastante Porque el DCPS Estía mucho antes que eso Sí Cuando el CXI Llegó a Puerto Rico 2015 fue 2014 Con Exeter Y después Harvard En las Catalinas Y es funny Porque ¿Te acuerdas De los reportajes Cuando salió Oppenheimer En 35 y 70 milímetros Que los chamacos No sabían Cómo proyectarlo Estaban rompiendo La cinta Todo el tiempo Porque Tiene que ser Bien delicado Para tú Ponerle eso Especialmente Cuando hay más 70 milímetros Que es un rollo Gigantesco Para asegurar Que lo puedan Pasar bien Chacho ¿En cuál fue? Fue en Oppenheimer Que solamente No podían dar Trainers O fue en Killers Of The Flower Era Oppenheimer Creo Y también estaba Dividida en dos En dos reels Entonces si La gente Se quedaba a mitad O en una proyección Creo que la película Se quemó Y literalmente Tienen que parar La película Porque no Se había joto Se había joto De verdad Se quemó En Killers En Killers Que solamente No podían dar Trailers Pues es largo Es tres horas Aquí Pero que el rollo El rollo No daba No daba No daba Es demasiado grande Es demasiado grande De hecho Hablando de IMAX Y eso Yo creo que No sé cuánto Alejandro Nos va a dejar aquí Las tres horas O no Pero ¿Qué formato Ustedes recomendarían A las personas Que vean la película? Porque a mí me han preguntado Yo recomendé Una Dolby Atmos Una CXC Por el sonido Pero no sé Qué ustedes dirían Ok Dale Yo he ido a las dos CXC y Atmos Pero Yo diría Si es más definición Atmos Pero si quieres Que te rompa Los tímpanos Sí 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 Eso soy yo Yo tengo Un Dark Knight Y es Las salas de metro Cine metro Porque la cuestión Es que también Yo por lo menos Llegué a un punto Que en la sala IMAX Se un calor infernal Y Me sentí incómodo Porque tampoco Las sillas son tan cómodas Las de IMAX Y hay mucha gente También se veía Y por lo menos Cuando yo fui a verla Desde un Park One La semana pasada Verla en metro Pues estuvo cool Porque puedes subir los pies Es mucho más barato Que San Patricio Ok Y es más o menos El mismo gimmick En términos de la sala Sí Yo le recomendaría eso Como que si no Si te molesta Estar como que Mucho tiempo sentado Pues quizá Metro Porque puedes Subir los pies Y eso Y está cool Félix ¿Qué tú piensas? Yo por lo menos Recomendaría IMAX o CXC O sea Por lo menos IMAX Para tener Pues ese Verdad Que te cura Toda la pantalla Completa Sí Y verdad Sentirte como si Estuviese en ese mundo Mundo pues IMAX Pero si exige Pues el sonido Para que empiece Con el Y la pantalla Lo único malo Es que de verdad Por lo menos No va a pasar aquí Con Dune Pero yo me recuerdo Cuando fui a ver Death Reckoning Part One Sí Que este Todavía sigue siendo Part One O ya Porque yo recuerdo Le quitaron el Part One Sí Le quitaron el Part One Le quitaron Para costar Un montón de chavos Cuando Si da que lo vende Que todavía estaban Los Black Bars En Mission Impossible Y yo me quedaba Como que contra No es que se veía Mal a la película Pero era distracting Comparado a otras películas CXC Sí Yo viendo aquí Ahora mismo I didn't know Pues yo pensé que Ambas se grabaron En IMAX Dune Part One Se grabó En un mixto Fue en parte y parte Y me acuerdo Porque lo estaba viendo En HBO Esta fue completamente Firmada en IMAX Yo recomendaría IMAX El problema del IMAX De Puerto Rico Es que no es True IMAX Estás teniendo La prensa fatura Pero sigue siendo mejor Que hay que escribirle Un cine contemporáneo O cotidiano So Vete por el IMAX Como quieras Pero es lo que Si tú estás más En el viaje del sonido Pues tienes que ir por allá Sí Porque es que Mi único draw de IMAX Es que no es Amos Eso es De hecho confirmado Insider 5.1 5.1 Con un mega .1 De bajo Que tienen Cuando yo me hiciera eso Oficialmente Es como que Ok pues Exacto Sí En la charla Que está cogiendo Antiel el sábado Lo que están diciendo Es que La de Montelledra Si tienes que ir A una de las dos Por IMAX Ve a la de Montelledra Porque es la más cercana A lo de IMAX Pues Steve Está lejos Y lo que tú dices El punto uno Es el subwoofer Que lo tienen Yo tengo Duda Este Me imagino Que sí lo es Pero por lo menos Cuán caro es montar Porque yo sé Que va a ser caro Montar un 70 milímetros Cuán caro es ¿También tiene milímetros IMAX O 70 milímetros IMAX IMAX Va loco El IMAX Para que traigan tenis Para que traigan No hay chavo Para eso Félix No hay chavo Bueno Si tiene chavo Que los tenga Eso mismo Los tienen que tener Estoy seguro que los tienen El problema es que no Tendrían que básicamente Crear un cine Para eso O sea No pueden hacerlo En un San Patricio O sea Literalmente pisos Pisos Ahora me daño Están a mentir algo ¿Tú viste el cine Que hicieron en Australia? En Sydney, Australia Que creo que carga 70 milímetros Eso es como Un plazo a la América Casi Bro, sí Tiene que ser bastante alta La pantalla Porque la pantalla Tiene que ser Por eso que les digo Ustedes no tienen La experiencia real Yo fui Yo fui Al IMAX Que hay en Washington DC Que ellos lo que proyectan Son películas documentales Creo que eran 100 pies La pantalla Y aquellos Sí Era Eso es importante Gigantesco Sí, sí Esa es la The actual IMAX screen Para tener un 70 milímetros IMAX en Puerto Rico Van a tener que Literalmente construir Un edificio completo O sea Hacerlo Un teatro Old school Básicamente Con uno Dos salas Y alto Y alto Es más fácil Félix Coge la Torre de plaza Vacíala Y ahí tiene Yo no digo eso Porque es que Necesitamos Otras experiencias De cine Porque si tenemos Lo mismo En todos los pueblos La gente no Debería haber Que Caribbean Cinema Debería invertir Y contratar a alguien Que sea bueno En relaciones públicas O marketing Para hacer un cine Que sea dedicado Para películas viejas No, pero Así es que Que no sea Caribbean Porque Caribbean Ya tiene todo Que venga No, por eso Que Caribbean Cinema Lo haga Porque Tú sabes Las únicas veces Que traen películas viejas A Caribbean Cinema Fue El aniversario Estoy con Alexis Que venga otra compañía A competir Aquí a Puerto Rico Iba a venir la AMC Pero Chacho AMC le comía los dulces Confía Hubiera comido los dulces Sí, pero Que AMC quería venir Para Puerto Rico Pero le puse En tantas trabas Que ellos dijeron Mira, pichean Verdad Sí, es cierto Me lo imagino No, no AMC Aquí sería duro Ay, bendito Ya lo cumplió por el año Un AMC O un Regal Un Regal también Hablando de Regal Yo que me voy de viaje Este weekend Yo no iba a ir al cine Porque yo dije Pues voy a ver Chona Voy a ver Dunso No va a haber nada que ver Me da con entrar A la página de Regal Allá en En North Carolina Explica todo lo que tiene Cuéntame Loco El sábado A las 11 de la mañana Por 2 pesos Puedo ver The Iron Giant Exacto, gracias Estoy mordido Con eso De la marca Acabas de decir ¿Qué pasa? Y a las 11 de la mañana ¿Cuándo te han visto aquí Que abre un cine A las 10 de la mañana? Ya eso es El de María 2 pesos Estados Unidos By the way 2 pesos Exacto Y hay experiencia Loco, eso pasa todo el tiempo Siempre hay experiencia Y a veces lo hacen Porque son aniversarios A veces lo hacen Porque buscan una excusa fatuta Para traer una película vieja ¿Qué no importa? Iron Giant es buena Eso de los sábados Eso de los sábados Lo hacen semanalmente Y eso Una sola tanda O sea Una sola tanda 11 de la mañana Eso y yo viendo Mira La nena cogiendo la clase de piano Y yo viendo la película Y ya está Y fruta Entonces sí Necesitamos ese tipo de experiencias Como Félix dice Necesitamos experiencias diferentes Necesitamos Hay competencias O si lo van a hacer Caribe en cinemas Es que lo que pasa Es que no lo van a hacer Porque no es la necesidad Porque no tienen competencia Ese es el problema Están muy cómodos Con lo que están haciendo La razón por qué Empezaron a traer Películas de conciertos Porque se dieron cuenta Cuando trajeron las de BTS Están haciendo chavo Y dijeron Ya todas las películas de conciertos Que hay Vamos a tirarlas Las de óperas Porque tienen una audiencia Para eso Ajá Y también eso fue en pandemia Que era para traer La gente al cine Porque ahora Del rebranding de ellos Que ya no es cine Ahora es eventos Ahora es PDA Sí, claro Porque hay PDA Bueno, yo me recuerdo En la pandemia Que en el cinema Cuando yo me ponía a ver Pues presentó la cartera Era Hacho Era la cartera Me hizo Back to the Future PP Y yo con unas ganas De ir por sin haber Pero no me quería exponer A ver COVID Pero ahora Yo me piché eso Yo me tiré Yo no Yo estaba como que En el tejor también Porque yo soy Inmunocomprimidoso Yo tampoco me atrevía Pero es eso Como que por desesperación Hicieron esas cosas ¿Por qué no siguieron Haciendo esas cosas? Ellos tienen el espacio Ellos se ponen películas Que están O sea, cuántos meses Cuántas semanas Estuvo Aquaman Aquaman está haciendo chavo Y la seguían dejando en el cine Uy, la vaca Aquaman Y no pueden darle realmente Como bien dice Este Ema Poner una tanda temprano A las 11 de la mañana El fin de semana Además de la ópera Que buena iniciativa A mí siempre me ha encantado Yo nunca he ido a una Pero culpa Yo quiero ir a esa Esa cuestión Sí, sí, sí Desde que yo era chamaquito Yo iba haciendo La cuestión de la ópera Buena iniciativa Pero entre películas De Fine Arts Que no traen tantas A otros cines Que no sean literalmente Los de Fine Arts Traer películas viejas Sería otra cosa Para incentivar Yo sé que la gente Piensa como que no Porque si eso está En mi streaming service Para que yo vea el cine Yo fui a ver Cuando tiraron El aniversario De The Godfather Creo que fue el CXC Yo estaba lleno De chamaquitos Que nunca he visto The Godfather en su vida Las cosas De ganas Sí, bro A mí me Supuestamente cuando Karim en Cinema Insolo de Batman Que trajo The Dark Knight Trilogy Eso estaba explotado Sí, sí Cuando trajeron La primera Eso estaba lleno Ellos trajeron También ellos trajeron Creo que películas de Nola En IMAX Que nunca habían traído Porque hicieron el IMAX Después que hicieron Muchas películas de Nola Trajeron todo eso Yo fui a ver Creo que fue Interstellar Y yo fui a ver Inception Inception Ahí está donde Ya la hay por primera vez Fuleteado Mira, y Phantom Menace Phantom Menace Estoy loco por verla A ver si la traen acá Lo trajeron acá Bueno, trajeron La última de Star Wars ¿No? Pero no me gustó Yo no fui porque La sala era La sala más incómoda De La sala América Y casi todo el mundo Salió con el cuello Jorobado Porque la tiraron Una semana fue verdad Y no pude ir Yo tampoco Una semana Porque no tiran eso Dos semanas Eso también Honestamente Eso también es la táctica Porque así atraen más público Y como eso ha funcionado Pues El problema no es que Es una semana El problema es que Como son tan pocas tandas Tandas Exacto Cuando abra el cine O cuando vaya a cerrar La última tanda Porle Salgo a las cuatro Es a las cuatro y cinco No puedo Ok, pues la otra es a las siete En lo que Viro para atrás Voy para allá Es difícil Es difícil Y la otra que ahora es Hacia las once Nacho no Nacho ya el otro día trabajo No puedo Muy tarde Yo estoy feliz con esa iniciativa Yo sí quisiera que la hicieran más Y no la hicieran Porque es un aniversario Simplemente la hicieran Just because Just because Porque lo hacen Todos los otros cines Lo hace Regal AMC El mismo Álamo Álamo lo hace con cojones Eso sí lo hace Y se hagan variaciones Tanto animadas Porque ahora mismo Tú sabes que ha salvado también Que han tirado anime Y hay otras cositas Que han tirado Por ejemplo Tú sabes que yo haría Migration Que yo no sé si todavía Está haciendo chavo Pero es así Yo lo que haría es que Hagan una tanda Antes de la primera tanda De Migration Y lo puede hacer los sábados Ponte una película clásica Una por semana Una sola tanda That's it Creo que a la semana Después de Iron Giant Creo que van a poner Jomalón 2 Sí loco Por 2 pesos A las 11 de la mañana Loco si yo pudiera Yo iba Es un palo Esas ideas son un palo Que la taquilla promedio Allá está como en 15 pesos Y tú sabes por qué Lo hacen también Porque ellos quieren Incentivizar a la gente Volver al cine Porque no están yendo tanto Sí Esa también es la cosa Especialmente allá en Estados Unidos Que están struggling más Quizás en Puerto Rico Parece que esté struggling Pero están condensados Es una monopolía Ellos pueden reajustarse Si es necesario Pero allá Como están gigantes Tú sabes Tienen que buscar Por ejemplo En Nueva York Que hay tantos cines Creo que el Regal Cuando yo fui a ver Battle of the Five Armings En aquel momento A taquilla IMAX Me salieron 25 dólares O sea Una familia de 5 Eso es 125 dólares Sin el tax Sumale a eso La comida En Nueva York Tienes que tomar tren Porque el parking Es como 30 pesos O sea Cuando tú quieras El salir Es como 300 dólares Es salir Es literalmente eso Lo que le cuesta Sí La gente Ya saben Nos pueden escribir Alejandro sabe Indiegogo Para abrir este cine De películas viejas Mira ¿Cuántos directores No compraron un cine Allá en L.I.? 25 Pero aquí no lo van a hacer Aquí no Vamos a los críticos Del cine Vamos a todos juntarnos Metemos 5 pesitos Cada uno Claro Hablamos ahí Un gaga Algo así Oye ¿Cuándo es mejor? Empezamos con 5 pesos Cada uno Y somos 5.25 Y empezamos ahí Reconestando Vamos por ahí abajo Con la idea Además de eso Hay par de cines Independientes Aquí en la área oeste Tenemos el del Town Center Y tenemos el de Cabo Roel El Cabo Roel El Excelsior Se mueve bastante bien Porque primero Está literalmente En el centro del Cabo Rojo Es una proyección En 4K Y dan algunos screenings Para niños Con el subtitulado En español Y películas en español Y se mueve bastante bien allá Porque tiene un screen De súper alta calidad ¿Cómo fue? Hay dos películas Sí Películas Usualmente son películas Pues contemporáneas Las que estén saliendo en el cine Con ejemplo Pero si está Dune Pues van a tener Dune Por medio y dos semanas Y después ciclan A la otra película grande Pero a veces Si tienes la oportunidad De diversificar Y tener dos películas Como que alternadas Pone quizás una película Puerto Riqueña Pone una película De la República Dominicana Pone una película animada Porque saben que Muchas familias van ahí Si ellos ponen una película Animada Para tratar de vender También a la familia Para que vayan So Yeah It's really cool Honestamente Las cines independientes También son muy buenos En Coamo Tiene proyección 4K Ellos por lo menos Dan dos películas A la misma vez Le digo que pues Obviamente Las tendas están Bien divididas Y abre desde bien temprano Sí, sí Y también Ese cine también vive Porque Se hacen muchas graduaciones Ahí Y como está en el pueblo En la plaza El pueblo de Coamo Pues Sí El de Colosal también Y hace poco lo remodelaron Está bueno Sí, sí Me gustaría ir Realmente quiero ir A todos esos cines Porque solamente He metido al Town Center El Town Center Me gusta un montón Lo que pasa es que Necesita que le den Un cariñito Sí, necesita cariñito Y eso es muy cierto Tenía cariñito Cuando le hicieron La remodelación Hace par de años atrás Pero recientemente No le han dado El debido cariño Pero el que quería mencionar Es Casapueblo En las juntas Que es a través De energía solar Sí Yo he ido ahí Yo he presentado películas ahí Sí, excelente Yo quiero tener La experiencia de eso Me gustaría ir Porque Es una comunidad Que Casapueblo Es una comunidad Que todo es A base de energía solar Hay barbería Hay Tienen eso del cine Tienen un par de otras cosas más Y yo conocí al Energía solar Entonces se basa en eso Hubo energía solar Yo conocí al que brega eso Él es Mazol Mazol Hace un año atrás Yo lo De hecho yo lo presenté En una actividad Que estaba Eso mismo De energía solar Y el tipo Es buena gente Y me gusta Que está trabajando Con eso Iniciativas así Son buenas Y son importantes Y si tienen la oportunidad De apoyarlas Se tienen que apoyar Claro Ok Final thoughts Todo el mundo Antes de cerrar Alexis Más o menos Overall thoughts De la película Nada Las secuelas de ella Tienen muchas fortalezas Particularmente La producción Está todo excelente Lo único es que pues Como comentamos Aquí Hay unos detalles En el guión Que por lo menos A mí Me sacaron un poco De la experiencia Aún así Estamos aquí Yo por lo menos Todavía no he grabado Mi reseña Pero si fuera Un scale Del uno al diez Por decirlo así Este También un siete Este Es como que Está buena Sí Muy bien Casey Yo pues Secundo aquí A mi compañero O sea Para mí La primera Quedó mejor Que la segunda Pero No quita Que visualmente Quedó buena Las actuaciones De muchos De los artistas Quedó excelente So Yo le voy a dar De un nod A memorable Está entre esos dos Ok Emma Cuéntame Yo todavía Tengo que seguirlo pensando Lo que pasa es que Para mí Aunque Hemos hablado De todas estas faltas Para mí Igual que Empire Strikes Back Una película Que también Tiene sus faltas Pero me gusta tanto Que quizás Mi puntuación Es biased So Y realmente Me gustaría verlo otra vez Pero no sé Si tengo el tiempo De verla So De verdad Realmente Yo considero que Doom Part 2 Es quizás Lo más grande Que vamos a ver En el cine En los próximos años Y que va a ser Profitable Porque A mí me preocupa mucho El proyecto Tanto de Joker 2 Como de Gladiator 2 Yo sé que Es un puntaparte Pero Pero ¿Qué es Deadpool Y Wolverine También? Lo que pasa es que Sí Sí Pero ¿Sabes qué? Ok Ale Ya yo estoy en un Vive donde Aunque me siguen Gustando las películas De superhéroes Ya no le tengo Tanto Ya no los tengo En el pedestal Que los tenía antes Ok Ahora yo estoy más Interesado por Peligras europeas Y cosas más Artsy Nada La cuestión es como que Me pareció que Un gran triunfo Doom Part 2 Porque yo estoy consciente De que el Landscape del cine Está cambiando No sé si vieron Lo de Taylor Perry Que está construyendo Un estudio De 800 mil dólares Y dijo Mira Esta aplicación En AI Que se llama Sora Como el de Kingdom Hearts Que puede hacerme El landscape De Colorado Y se va a ver brutal Pues ok Vamos a hacer eso En vez de meterle Chavo A un buen A la industria Exacto Un estudio que había Invertido ya Chavo Que había ayudado mucho La economía de ahí Y todo Exacto Por Sora Para mí Para mí Y con esto Lo resumo Disculpen Para mí Yo lo veo esto Como Está evolucionando El cine Pero es porque Lo que hizo Denny Que se fue Un fucking desierto Y disculpen La palabra Se fue un desierto Con estos actores Con Unas vestimentas Super brutales Eso no se ha vuelto A ver Exacto Si A cine De una era Es algo que Ya se puede ver Realmente Igual que Killers of the Fire Moon Killers of the Fire Moon Es probablemente La última película De Martin Scorsese Y Es con Un presupuesto Es con Toda una Andamiaje Que no vamos a volver a ver Punto O sea Es eso Me está doliendo el pecho Porque yo digo Tan bueno ver Esas escenografías Que son Visualmente Brutales Natural Y real No es que vamos Es un AI Que de momento Tú vas a ver Es real No es Eso No Y después al final Tú vas a decir AI By Sora O qué sé yo AI Y mira También la cuestión Es que Lo más que yo Odio Por ejemplo Revenge of the Sea Es que es todo Digital Porque Dentro de las Precuelas La 1 y la 2 Pues tienen Un mix Entre Physical sets Y digital Pero la 3 fue Completamente en digital Y eso para mí En aquel momento Que yo la vi Por primera vez Fue un turn off Porque Lo que uno llama La magia del cine No se sentía tanto O sea Entonces con esto de AI Siento que va a pasar lo mismo Que va a ser No te vayas lejos Nosotros mismos Ya mismo voy a estar viendo Gente haciendo el avatar Y ellos no van a estar hablando Eso es cierto Ya existen canales Así que son Faceless channels Con AI Eso ya existe Y están generando dinero El futuro del entretenimiento AI Esto todo fue AI By the way Mi gente Esto no fue real Félix Dime Cuéntame Final thoughts Ya que Más menciona Los budget De Joker 2 Gladiator 2 Yo puedo decirle Que son 300 millones Pero son 300 millones Que se van a ver ¿Qué tú puedes decir? ¿300 millones? Wait, what? ¿300 millones? Yo lo dije 500 millones El budget De Gladiator 2 Sí Qué fe le tienen a Ridley Scott Un hombre que ha fallado Un hombre levante La mitad El primer time El primer time Considerando que Pues quizás Ellos usaron mucho En cuestión de escenografía Porque no sabemos De qué es la película Realmente Si estamos presumiendo Con un musical Se puede prestar A que tenga una escenografía Al estilo Barbie Una lo que era así Pero sé que obviamente Fue inflado Porque le dieron a sus actores Lo que se merecían Lo cual Eso sí Yo lo apoyo Pero sí Que se habían volado 200 millones En Joker 2 Cuando el beneficio De haber hecho Joker 1 Tan bajo presupuesto Fue que hizo Un profit increíble Es como que Hollywood no aprende De las lecciones Porque la razón Porque Deadpool 1 Y sus fracas Tán de chavos Es porque costó 60 millones Y no tenían fe En la película ¿Y qué pasó con Joker? A ver, la Le hicieron por 70 o 90 millones No cocieron de la película Y de pronto Hicieron un billón también The highest star rated Movie of all time ¿Verdad? Exacto Número 1 No, otra película R llega al billón ¿Verdad? No Sí No No, exacto No, verdad Es como que Oppenheimer nunca Se quedó en los 900 Sí, en los 900 No fue el billón No fue el billón Verdad, tiene toda razón Sí, sí Y hablando de las películas De Superhero Mi modo es Especialmente el MCU As long as there is delusion There is hope O sea, lo más que yo voy a decir Nice Esa es mi mentalidad Con el MCU Después de Después 3 Porque tengo Fender Después 3 Fantastic 4 Pero y Craven Chicos, Craven va a llegar al billón A billón Va a tener Cravillian dollars Yo estoy en un reality check Con esas películas de superhéroes Y yo soy loco Como pueden ver atrás Pero tengo que mantenerlo real Hasta que no vea Lo que pase con Death Pool Ya Vamos a ver Yo pienso Para mí Death Pool 3 Va a ser chavo O sea, va a ser chavo Esa película No va a ser un fracaso Review wise Pues yo pienso Que para la situación Va a ser lo mismo Que No Way Home Como que la gente Lo va a ver La gente lo va a gustar Después pasan Después pasan Un tiempo Y la gente empieza a decir Wow, de verdad le gustó esto O sea, es que El trend que pasa De que Ah, que la gente le gusta Y después empiezan a decir Que no es ni siquiera Como que detectar los errores Que empiezan a decir Que es la La basura La basura del mundo Porque es como Que es un brinco Así Pues sí que Está cambiando también El esquema De las películas Superhéroes Ya no es para Nuestra era Es para Nueva era Y más bien Que él Está más céntrico A Ambiente femenino Y me disculpa No es por tirarles Y no voy a decir más nada Lo llevan diciendo En los mismos estudios Están diciendo Que quieren course correct Porque dicen Que han perdido La audiencia que tenían Ellos son los que Lo están diciendo ahora Pero mira Por ejemplo Yo sé que Manweb Para mí es Una clase en filmmaking Como que What you should not do En filmmaking O sea, para mí La clase se siente como eso Y O sea Es que Para mí Manweb Es el estudio Porque yo soy De las pocas personas Que no piensa Que es la peor película De superhéroe ever Yo pienso que Hay películas peores Que esa Porque Porque yo Para mí Morbius fue mejor La que hizo Melissa McCarthy Thunder 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 Cats Go Me la disfruté más también Pero es que Manweb Yo vi como que Sprints Or Sparkles Glimpses Es la palabra De una buena película Que estaba Trying to get out Pero Hubo un conflicto Ahí que para mí Por eso te digo Yo soy raro Porque yo pienso que 4K ¿Verdad? 4K 4K Es el best Amaro Porque No pienso que es lo peor No, mira El issue Con Manweb Realmente Es Que Todos Vieron muchas Películas Y películas Mejores Que esa Estaban de hacer Un mejor Porque el problema Es que Manweb Realmente Es un personaje Ni terciario Es de cuarta Categoría O sea Es un personaje Que su primera aparición Es en un cómic De Spiderman Y le dice Ah, tuve una visión Que se están robando A fulano de tal Ve y salva a la persona That's it No, por eso Eso lo entiendo Pero el gancho que le dieron Tipo Final Destination Yo ni pensé Terminator Hablando con ustedes Que después lo pensé Pero es como que Bueno I could get behind this Si Tuviera bien trabajado Pero como que Para mí hay algo ahí Por eso no Es en mi hot take Yo pienso que Hubo Yo pienso que La película Si estaba ahí Pero cuando se dieron cuenta De que Tuvieron que Volver a grabar escenas Porque se dieron cuenta Que en ese año Spiderman no existía Con los clubes Algo así Fue el revolú Porque había Pues parece que Era lo mismo que Morbius Que Morbius Hizo Un montón de Referencias De teachers De Antes de que De Toby Y después con Vulture De que Has to do Spiderman I think Pero No sé Eso sí Yo estoy esperando El muerto Yo quiero ver El muerto No, no Para mí Para mí esa película No tiene pata Y te explico El muerto en los cómics Es una página Literalmente Una página De un cómic Y el tipo Está peleando Con Spiderman Por algo De un charity Creo que Y de ahí Quieren sacar Una película ¿En serio? Sí Por charity O sea Que lo mismo Que pasó En Spiderman 1 Con Tobey Maguire Que el pelio Con Bueno Ahora eso Una película Eso Una película Sí Pero que Me imagino Que lo que Quieren hacer Con Bad Bunny Es que Darle Personalidad Hacerlo Sympathetic Para después Hacerle Sinister 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 Es de Sony Pero El plan De hace una beca De media Traje a hacer Sinister 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 Hiciera sentido Fuera algo Que la gente Actually quisiera ver Tú sabes Porque ahora mismo Para mí Manweb Es un equivalente De Black Adam Que es como que The final nail In the coffin A mí lo único De Manweb Que le puedo sacar Provecho Y no hice un episodio De esto Pero Maybe I should have Es que le sacas Un valor De lo cómico De lo jocoso De lo mal hecho Que está Que se puede convertir En un tipo De cult classic Pero sí Yo entiendo Lo que dice Alex Es un punto válido El hecho de que Si tú puedes ver Como que en el macro Lo que quisieron hacer Quisieron hacer Un tipo de thriller Pero con superhéroes Como quizás Lo que hicieron Con la película De New Mutants Con el elemento De género de horror No vi New Mutants Sé lo que quería decir Pero no lo vi Sí, I mean No lo logró tampoco Está la idea ahí Bien plasmada Mal ejecutada Pero está plasmada Clarísimo Entonces aquí Más o menos Están tratando de hacer Lo mismo Están tratando de gender Como que mezclar Un genre Con el Con el superhero movie Para por lo menos Tratarle hacer algo diferente Como que se yo Como pasó con Winter Soldier Mezclando el political thriller Con los superhéroes Y ahí le funcionó Súper bien Yo entiendo El elemento de experimentación Y es como Tú bien dices Un personaje Que salió Para decirle a Spider-Man Mira La nena tiene un gato En el árbol Vete y rescátala Que era un personaje Que no tenía nada Entonces trataron De construir algo con ella A mí lo que yo pienso Que era Y esto pues Wild Theory Yo no sé si lo había dicho A ustedes Yo pienso que esta película Originalmente era un multiverse movie En la cual Estos Spider-Women Porque estos Spider-Women Funcionan en multiversos aparte Pero yo creo Que iban a juntarlas Todas ellas Entonces basándonos En la idea Del Terminator plot El villano Ezekiel Creo que quería matar A un young Peter Parker Por eso que tú tienes A Mary Parker ahí Dando a Luis Ese es el plot Por eso Y se notan las piezas Ahí lo que probablemente pasó Es que Marvel vio esto Marvel Studios Como tal Que mi familia vio esto Y dijo No papito Tú no puedes estar usando aquí A Tommy Maguire Digo a Tommy Maguire No a Tom Holland Como el Spider-Man De ustedes Y todo eso Tienes que cambiarme esto Y tienes que quitar Todas las referencias De Spider-Man Pero ya hicimos Toda la película Hicimos el plot completo de esto Y como que nada Resuélvete Pero tú no puedes Tenerme a mí esto Y cuando yo me pongo a pensar En las otras referencias Que ha habido del Sonyverse Aludiendo a Spider-Man Nunca lo dicen directamente Es como tú bien dijiste Cuando salió Morbius En el trailer En una de los trailers Tenía a Andrew Garfield Spider-Man En un poster Eso lo quitaron Era el de Toby Era el de Toby Perdóname, exacto Y lo quitaron como quiera ¿Por qué? Porque entonces Quitaron todas esas referencias Porque querían Trasle conectarlo con Tom Holland No podía Entonces se quedaron Entre la espada de la pared Porque no pueden hacer Conexiones directas Con sus actual Spider-Man Por eso es que Hay una plataforma Hacerlo Yo pienso que También Supuestamente Según dicen Los bochinches Estilo Comay ahora De que Feige Quiere hacer Una película de Spider-Man Grounded Más estilo Homecoming Y Sony está Pushing para otro Multiverse movie Para Spider-Man 4 O por lo menos Él conectándose Con otro héroe Que parece que Esa es parte Del contrato Entre Sony Y por eso es que Hemos visto muchos héroes Extras del MCU Con Spider-Man Ha sido Esto Por culpa de Sony Pues porque Sony Quiere hitch On that bandwagon Y le ha funcionado Todas esas películas Spider-Man Hacen chavos La última hizo casi 3 billones O sea 2 millones y pico Hizo 1 y pico Casi 2 Casi 2 Que por eso es que Ellos pueden hacer Este Maram Web Y aunque sea irrelevante Por el hecho de Mantener los rights Están dispuestos a hacerlo Y por eso hacen Craven Que aunque saben Que va a ser un flop It doesn't matter Porque eso es un billón Esto justifica Porque estoy aguantando Los derechos Porque por esta película Que no haga chavos Yo voy a hacer Un billón a dos billones Con otro Spider-Man Movie Con gente de Marvel Eso es todo Eso es todo Me recuerda Me recuerda Los últimos años De X-Men Con Fox Que era como que Sigue aguantándolo Pero que Es que Mi issue es que Donde único yo he visto Que Sony ha hecho Un buen trabajo Ha sido con las películas Animadas Animadas Que esa es la parte Que yo digo Como que diantre Está cañón Yo creo que es porque No tiene mucho oversight Esas películas animadas No les importa mucho Que las live action Porque ellos They bank a lot En las live action Yo creo que Como puede El presupuesto también Es más pequeño Para estas películas animadas De Into the Spider-Verse Pero que a la larga El plan es hacer una película La live action De Miles Morales Claro Y ahí donde van a cagar Y ahí donde quizás la caguen Porque ahí donde intervienen Para asegurarle Que su Mezclita con Madame Web Y con su ven Y su vaina Mezcle bien con el Miles Morales Live action Que quiere integrar Voy a tirar un wow prediction Yo creo que De aquí a cagar La película de Miles Probablemente Marvel Va a retener Algunos de los derechos De los Spider-Men Si no todo Porque lo que me A Peter Parker Por lo menos Sí Sony tiene Creo que son Mil personajes Del universo de Spider-Man O sea Básicamente tiene todo Pero que lo que te quiero decir Es que Si tiene mil personajes Ellos podían haber hecho Desde hace años Película y serie Y cosas Y me ha sorprendido Lo aguantado Que ellos han estado Con todo eso ¿Entiendes? Sí, sí Como que Ellos podían haber Desarrollado Todo un universo de Spider-Man Hace años atrás Sin tener que depender De Marvel Necesariamente Estoy tratando de acordarme De mi punto Ah, ya Animation Este que para mí Lo del minimum oversight En animation Es porque tiene gente Ya establecida Tenía a Lord Miller Que eran los que Traen el concepto Y tienen como productores Que tienen un proven track record Claro En caso de live action Pues Es un poquito más complicado Porque No tienes como que Alguien que tenga Las creencias De decirle así Esta persona La podemos dejar Trabajando solo Claro Lo tengo para confiar Yo tengo alguien Para oversee Lo que están haciendo Correcto Y lo otro Con live action También Que eso lo vi En el podcast De John Campilla Que dijo Que el problema Fue que Todas estas películas Las lanzaron Al mismo tiempo A grabarse Tú estás minimizando Tus recursos Que quizás Si hubiesen ido Como que Uno a uno Quizás Podría haber tenido Un mejor enfoque Y podría haber trabajado Como que Pero cuando tiras Todas a la misma Vida production Pues Estabas Las de Sony O tú estás hablando Las de Marvel Porque Marvel No, no, no Las de Sony Porque básicamente Morbius Manweb Y Craven Casi todas Se anunciaron Que iban a empezar Production Al mismo tiempo Que han salido En fechas diferentes Sí, pero Al tu anunciar Que van a estar En production Las tres a la vez Pues como que Estás disminuyendo Los recursos Y si la han muerto Hubiese estado En production Era otra película Más Que se iba A ver afectado El muerto Hay por qué Porque se dieron Cuento ya Que era maybe too much Estaban botando Demasiado El problema Del muerto Fue que A Bad Bunny Le dijeron Vamos pa' huelga Hay que esperar Como un año más Y Bad Bunny Dijo Yo puse mi carrera De música en pausa Por esto Pinchea Me voy Porque la película Supuestamente Le hicieron Bueno Le iban a hacer Solamente Bad Bunny O sea Por tener el nombre De Bad Bunny Una percla de Marvel Que probablemente Iba a ser Igual o perla Que Bad Girl Lo más seguro Iba a ser El mismo Sí Sí Él Estaba practicando Cuatro horas diarias De lucha libre Cuando estaba en WWE Por eso Sí El todo es un prep Para eso Y era un buen hook Tienes al artista Más grande Del mundo entero Trajando una película La que es de Marvel En Marvel En Jason Una buena forma De mercadear La cara de WWE Sí Imagínate ese post-crediting De Bad Bunny Y Jared Leto Y Michael Y Michael Keaton Dios mío Qué funny Que lo hagan ella Y con Sora Pero ahora Ya que desmido El tema Yo le doy A tu Dos Tienes De diez Gracias Yo estoy buscando Aquí Como A la conversación A mí me gusta Es que yo lo que quiero Es fluir Pero entonces Pues déjame dar Mis final thoughts Yo creo que estoy Como ustedes Yo estoy Maybe like a seven Maybe like an eight Depende Porque no puedo negar El aspecto técnico De la película Lo que dice Emma Es muy cierto Estamos llegando a un punto Que películas de esta índole No se están viendo Y no se van a poder hacer Porque los recursos son escasos Quiere hacerlo Toco de Guy Quiere hacerlo con un volume So obviamente Carecemos de cineastas Que le confíen Una película De casi 200 millones Que la graban En un freaking desierto So eso hay que apreciarlo Even though Que tenga algunas fallas El guión De algunas fallas Con quizás Los personajes O las caracterizaciones De los personajes Yo no puedo negar Que películas así Se merecen verla en cine Se merecen apoyarla Porque como uno Apoya también Las películas independientes Como uno debería siempre Apoyar las películas independientes Porque son las películas Que más Te enriquecen Mentalmente Espiritualmente Psicológicamente Emocionalmente Estas películas también Hay que darles apoyo Porque si no le das el apoyo También los estudios Ven como cada vez Esta película Que tiramos gente En el desierto Nos hizo chavos Pues para qué gente Le vamos a tirar A otro cine Tren futuro A que se te aventure En un forest O algo O tú sabes Se aventura a hacer Esta película Sobre orcos Y elfos En el forest En New Zealand ¿Por qué vamos a hacer esto Cuando podemos hacer Todo esto en un volumen? Entonces perderíamos Estas oportunidades Y Ale También está el detalle Que esta fue una discusión Que yo lo vi Para el tiempo Que estaba Estrenando Barbie Que ok So estamos teniendo Directores de renombre Tenis Villeneuve Clara Gerwig Y ese tipo de nivel De directores Pero lo que están Hollywood Solamente le está confiando Proyectos que son De franchises O que son De un IP tan grande Que es como que Es la única forma En que tú puedas Básicamente hacer cine Que lo que puede pasar Es que Solamente Los directores Van a poder hacer Películas de IP Reconocido Tú sabes Que tampoco va a ser Como que tan fácil Tú poder decir Voy a hacer una película Por mi cuenta O independiente Porque incluso Ya A24 Está shifting A otro tipo De película O sea Que es una cuestión De que Todo está cambiando El elemento De carte blanche Que una vez había Con gente como Spielberg O como Nolan Que hacía un One for me One for you Ya se está perdiendo Bastante Tienes toda razón En eso Porque lo que está Pasando es que Estos directoros Y directoras Independientes Están haciendo Películas que son Un palo Le meten En una franquicia Y solamente Le dan Como tú dices Esa libertad creativa A una franquicia Bien grande Este Claro Algunas veces Interfieren Otras veces No Si confían mucho En la persona Por ejemplo Con Denis Villeneuve Dudo que hayan Intervenido Este Pero si Tiene ese Ese punto De que De que solamente Se está llegando Al punto Que no pueden Hacer películas Como que Baqueadas por un estudio Con ese mismo Tipo de presupuesto Y cariño Solamente Nolan Y quizá un Spielberg Son los últimos Que se le están dando Esas oportunidades Pero Un punto ¿Verdad? Como un punto hopeful Un directo que yo admiro mucho Que es David Lurie Él hace ambas El tipo hace una película De Disney Que flopea hasta el culo Y después hace a Ghost Story Y después hace otra película Que flopea hasta el culo Como Peter Pan Y después hace The Green Knight ¿Me entiendes? Sí, Green Knight Dios mío Esa película No es una película Qué bueno Que tenemos directores así Que por lo menos Aunque quizás Tienen que self-finance O buscarse la forma De como hacer Porque por ejemplo A Ghost Story Fue que he self-finance Él hizo La de Pete's Dragon Que fue un pleno flop Pero sacó 100.000 Y dijo Mira Casey Affleck Rooney Mara Está en una película Conmigo por favor Entonces hizo Ghost Story Que es fenomenal película Y fue un huge profit Porque la película No le costó nada Para hacerla So, qué bueno Que todavía hay directores así Espero que En el futuro Aunque hagan estas películas grandes Se den la tarea De como quiera Aunque maybe A24 está shifting No se vaya tanto A la deriva A solamente hacer películas Grandes o costosas Que también se acuerden De lo que lo hicieron Ser A24 Que eran esas películas pequeñas Con presupuesto mínimo Que entonces Tenían la oportunidad De hacer un profit Porque obviamente Tenían un elemento interesante O una historia diferente Y con eso Impulsen a los próximos Generaciones de directores A través de su plataforma Y si no está ellos Está Niñón Y si no está ellos Está Janus Hay muchas otras Plataformas para esto Pero si hay que ver También yo creo que Va a haber también Un shift En lo que se va a estar Viendo en cine Ya vimos que con Godzilla Minus One The Boy in the Hero Pues quizás Van a traer Más películas extranjeras Extranjeras, sí En el caso de Netflix Ellos lo están haciendo Por cascading Y están metiéndole más A los K-dramas Y todo ese contenido Vamos a decir De la área asiática Porque entienden Que le puede ser Más barato Pero también Hay una audiencia Para eso Igual que en streaming Están buscando Invertir más En los deportes Por eso Todo lo firmó Contrato con Netflix Y están buscando Y ESPN Hizo ahora Su propia aplicación Max Max tiene baloncesto También Ahora Ah sí Max está dando Juegos de baloncesto Yo sí aprecio mucho Que en lo que fue Streaming en general Específicamente Netflix Que fue el que empujó Más esto Básicamente inculcó A la audiencia A leer sus títulos Y lo hizo Abrir la puerta Que vean otro tipo De Either Televisión Shows de televisión O si no Películas En otros idiomas Lo cual ha abierto Las puertas Que entonces Después tenemos Godzilla minus one Que claro Es comercial Por naturaleza Ya sea por el IP O sea porque la película También es como que Un action movie Pero también Una película Que está bastante elevada En la forma que cuenta La historia Se demuestra que Aún con películas Que son de acción Que son como que Brain dead entertainment Tú tienes la capacidad De encontrar una historia Que sea compelling So que bueno Como tú bien dices Que si Hollywood Está fallando en esto Siempre podemos mirar Al otro lado Y siempre va a haber Buenas películas Para ver Tú sabes So yeah Thank you It's a good note To end on En positivismo Como que Bueno está cool Apóyenla Pero también Cuando vayan a ver Doom Que se yo Vean algo en Fine arts O donde sea Que tengan Un tipo de Fine arts Alejandro Ya no me sorprendería Si de aquí A unos cuantos años Este Ay Yorgo El de Por things Yorgo Yorgo Lantimos Yorgo Lantimos De nada Te pelas Uno puede Finance la otra Película Y tiene que ir Para Disney Dirigir la versión Nueva De A ver Que De Robin Hood Sure Que haga un Robin Hood Bien weird Pues es como By Richie Cuando hizo La Yorgo Debería ser Como es que Se vean La película Esta de Disney Robin Williams Que tiene como Que es como Un extremo Verde Flubber 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 ¿Sabes lo que? William Flubber De Jokers Lantimos I mean Ni que sea William Dafoe El científico Día Entre sí Ale Ale Loco Y cuando Eruta Flubber Ya está Ale De momento Los de Disney Viendo esa película Esto nadie la va a ver De momento Dos billones Ok Ok Ya se acabó Let's say We were so wrong Flubber Era la película Que editamos En 2027 Y Robert Eggers Que haga Midnight Suns Para Marvin Deantre Yeah You know what I can see it too Pero you know what I don't want All these directors Que se monten En el Disney Yo sé que tienen que cobrar Yo perdono Yo entiendo Por ejemplo Barry Jenkins Un director que admiro mucho Yo estoy todavía encojonado Que lleva haciendo La de Lion King 2 Hace como 7 años atrás Ajá Whatever Este Que la va a sacar este año Qué bueno que la saque ya Porque Este año Así que es este año El año que viene ¿Dónde está el trailer? Ah El año que viene Perdóname El año que viene Me hable delante un poquito Pero hablando claro O sea Es que es lo cañón Que yo estoy fanático de Lion King Y yo digo Yo no necesito ver Mufasa Lo saturaba Porque tuvimos Lion King Lion King 1 y medio Lion King 2 La serie Timón y Bumba O sea No Y no es sobre saturación Es que no hace falta Mufasa No es Es interesante Pero tampoco es para hacerle un back Una precuela completa Y Scar Pero no es para saber Exacto Sí Pero nada I mean If anyone can do it Maybe a Buddy Jenkins Maybe Si no Estoy feliz que cobró Y que por favor No le vas a otra película con Digny Pero that's just me So Nada Alex Alejandro Sí No yo sé Alex ¿Dónde la gente te va a conseguir? Ah Ok Yo pensé que yo Vamos a ver con lo de Tune Esta Ya consiguen como A Plus Reviews Como está ahí En Facebook En YouTube En Instagram Esta semana Pues va Después de esto Pues pueden ir Entonces ver mi Review Más Limited De T-Plus Reviews Y también De hecho Ahorita tuve la oportunidad De ver una película Que hablando de películas raras De Fine Arts Salió una Que yo no tenía ni idea Que iba a salir Se llama Yo Capitán Ahí cayó Capitano Esa está nominada Para los Oscars For Best Foreign Y mano Un caso Una película Que yo casi no doy Porque no sabía nada Y muy buena De hecho Tiene unos paralelismos visuales Con Dune Bien chéveres Eso pues viene también Esta semana Y nada Ahí me consiguen Chévere Casey ¿Dónde la gente Te puede conseguir? Como Comex Anime From Entertainment O Cafe Ya sea Spotify Facebook YouTube Instagram Me pueden conseguir ahí Lo que tengo Son estas dos Sería Dune Que lo voy a grabar mañana Porque ya estoy quemado Y también estoy viendo Un anime Nuevo En Max Que me sorprendió Camus A Ninja Camus Eso Quizás ya Viernes o sábado Ok, ok Para no agitarme mucho Porque Chona Viene por ahí también Chona Sí La Chonita Que eso Ema ¿Verdad? Ema Toda la gente Te produce Y va a haber un episodio Hablando de Chonita Sí Yo me voy de viaje De jueves De alguna forma Tengo que editar Dos videos Subirlo y todo A las plataformas Moviscop Podcast Spotify Y YouTube Moviscoppr.com También tenemos Las demás plataformas Pero por lo menos Esas tres principales Voy a estar subiendo Dune Voy a estar subiendo Chona Por lo menos Por ahora Eso Porque ese weekend Yo sé que no voy a tener Tiempo para Para hacer nada Ok, ok Y Félix ¿De dónde la gente Te puede conseguir? Pues la gente Me puede conseguir Félix Cortearla Muy en Instagram En Twitter También en TikTok Pero en TikTok Me cambié el nombre Porque estuve aburrido No voy a mentir A la audiencia Y me puso un nombre Que se llama El Cine Boricua Me puede buscar ahí Que ahí yo subo Videos de todo De películas Serias Chistes Whatever Si me puedes seguir Nítido, nítido Perfect Pues mi gente A mí como siempre Me puedes conseguir En Cinemapodcast Cinemapodcast.com Puedes conseguirme En Facebook Instagram YouTube Twitter Twitter Yeah, Twitter Spotify No tengo TikTok TikTok es fun Pero no tengo TikTok Todo eso Yeah Just find me anywhere Espero que hayan disfrutado De la conversación Espero que hayan disfrutado De todas las tangentes Porque a mí me gustan las tangentes So Así que nada Mi gente Nos vemos la próxima Bye Chau Chau